Capítulo 486, Un duro despertar. No te preocupes te protegeré. Punto punto punto. MMMMM. Si no te bajas de mí, te juro que te daré un puñetazo en la cara. La voz de Roland era firme, aunque teñida de exasperación. Su hermano estaba en ese momento sobre él, con los ojos cerrados y murmurando palabras dulces en sueños. El rostro de Robert estaba a pocos centímetros del de Roland, su respiración era cálida y constante mientras se inclinaba más cerca, sin darse cuenta de lo que lo rodeaba. Hermano mayor Roland, no hagas eso, Robert todavía está herido. El elixir curó todas sus heridas y puedo curarlo de nuevo. MMM Lucille, tus labios saben a hierro e. Los ojos de Robert se abrieron lentamente al sentir algo frío y metálico presionando contra sus labios. Lo que vio frente a él no era su amante, sino un rostro hecho de metal. El rostro de Robert pasó por una serie de expresiones rápidas, confusión, horror, vergüenza, antes de que finalmente se decidiera por la mortificación. Antes de que pudiera retroceder horrorizado, una mano grande agarró su rostro y lo arrojó hacia atrás como un saco de grano. Uff, asqueroso. Roland comenzó a sacudir la baba de su casco que Robert había besado mientras dormía. Si no fuera por las protestas de su hermana, habría golpeado instantáneamente a su hermano mayor. Afortunadamente, su casco lo protegió de ser besado por su medio hermano. Robert estaba teniendo un lindo sueño y se inclinó para agarrar a Roland cuando intentó despertarlo. ¿Eh, qué? Roberto. Antes de que Robert pudiera recuperarse, una chica lo agarró por el pecho. Al instante se dio cuenta de que era su hermana Luciene. El hombre que estaba frente a él vestía una túnica oscura de mago con capucha y tenía el rostro cubierto por un casco metálico. Había un signo de runas sobre él, lo que le hizo recordar al instante el extraño artefacto flotante en su celda. ¿Luciene, Roland? Entonces, era verdad, ¿pero por qué? ¿A qué te refieres con por qué? Respondió Roland mientras miraba a Luciene, que sollozaba. Ella se aferraba al pecho de Robert, con lágrimas corriendo por su rostro mientras lo abrazaba como si temiera que desapareciera de nuevo. Robert, todavía aturdido por el sueño y las secuelas de sus heridas que se estaban curando, trató de asimilar la situación. La vista de su hermana llorando y la figura severa de su hermano de pie junto a él le provocó una avalancha de emociones para las que no estaba preparado. Pensé que estabas muerta, ¿sabes lo preocupadas que estábamos mamá y yo? Si no fuera por Roland, Luciene comenzó a llorar mientras golpeaba el pecho de su hermano mayor con sus puños. Los golpes no tenían poder detrás de ellos, pero para Robert, dolieron más que la tortura que había sufrido anteriormente. Los ojos de Robert se suavizaron al escuchar las palabras llorosas de Luciene. Colocó suavemente una mano sobre su cabeza, tratando de consolarla mientras sus propias emociones se agitaban en su interior. Su mente todavía estaba dando vueltas por la situación surrealista. Roland, su hermano distanciado, estaba aquí y, de alguna manera, contra todo pronóstico, había logrado localizarlo y salvarlo. Luciene, lo siento. No quería preocuparte ni a ti ni a mamá, pensé, pensé que podía encargarme de todo por mi cuenta. Su voz sonaba ronca por el arrepentimiento. El peso de sus decisiones, impulsadas por la desesperación y el amor, lo oprimían. Había actuado impulsivamente, pensando sólo en escapar con Luciene y sin considerar completamente las consecuencias. Ahora, al ver el dolor que le había causado a su hermana, sentía todo el peso de su imprudencia. Roland se quedó a un lado, observando cómo se desarrollaba la escena. No estaba seguro de cómo sentirse ante la situación. Después de todo, había abandonado la finca Arden para evitar asuntos tan problemáticos. Aunque Robert era su hermano, rara vez conversaban. Lucille, su amante, era a quien generalmente contactaba para transmitirle información. Nunca había tenido la intención de volver a involucrarse en la vida de Robert, pero allí estaba, desempeñando el papel de una especie de protector. Ya basta de disculpas. Roland dijo con voz ronca y con cierto enojo. No era muy bueno asimilando escenas emotivas y todos los abrazos lo estaban poniendo incómodo. Tenemos que centrarnos en lo que viene. Has causado un desastre, Robert, y se necesitarán más que palabras para arreglarlo ahora. Lucille me dio la idea general, pero sería mejor si me contaras tu versión de la historia. Lucienne se reclinó después de escuchar las palabras de Roland y finalmente pudo calmarse. Robert, por otro lado, se sorprendió por algunas de las palabras de su hermano. ¿Lucille? ¿Pudiste hablar con ella? ¿Está bien? Está aquí. Robert se animó mucho cuando se mencionó a la mujer con la que intentó escapar. Comenzó a mirar alrededor de la habitación en la que se encontraba, pero no vio a nadie más que a su madre, que estaba durmiendo en una silla. Le pareció extraño que su hermano no ocultara su nombre, pero ahora todo tenía sentido. Madre, no te preocupes, la puse a dormir con un hechizo, no fue tan difícil, ella había estado tratando de entrar a este lugar por más de un día. No deseo revelarle mi identidad si no es necesario, estoy seguro que lo entiendes. Después de hablar con Lucille, Roland la sometió a un suave hechizo para que durmiera. La mujer había estado frenética e inestable, por lo que era mejor que descansara. La habitación tenía poco que ofrecer además de una cama individual, por lo que Roland recuperó una silla reclinable de su espacio espacial. Esta acción hizo que los guardias que estaban afuera se acercaran a la sala de detención, lo que dejó en claro que estaban monitoreando de cerca cada uno de sus movimientos. Ya veo, he preocupado a todo el mundo, incluso te he metido en este lío. Ni siquiera sé por dónde empezar, pero ¿podrías decirme cómo hablaste con Lucille? Robert suspiró, con una expresión que mezclaba arrepentimiento y vergüenza. Se inclinó así adelante desde la cama y, para su sorpresa, no sintió ningún dolor. Recién entonces se dio cuenta de que su cuerpo no tenía cicatrices de la tortura que había sufrido, algo de lo que probablemente era responsable su hermano Roland. ¿Por qué no se lo preguntas tú mismo si estás tan interesado? Tal vez sea más rápido de esta manera, espera un segundo. Pregúntale yo mismo, ¿de qué estás hablando? Roland no respondió directamente. En cambio, caminó hacia un costado de la habitación, donde un pequeño artefacto metálico que había estado descansando tranquilamente de repente cobró vida. Era uno de sus golems flotantes que había sido ajustado para enviar información desde el golem araña en la sala de detención de Lucille. Robert y Luciene observaron fascinados cómo el golem se movía, proyectando una pequeña luz azulada frente a sí mismo. Momentos después, una imagen borrosa, pero reconocible, de Lucille deberé apareció dentro de la luz. Gracias a que Lucille logró la clase de maga de runas, pudo prestar su maná a la pequeña araña que estaba a su lado. Con el aumento de energía, no solo su voz, sino también su rostro pudieron ser enviados a este lugar. Robert. De verdad eres tú. La voz de Lucille era débil pero clara, llena de emoción mientras veía el rostro de Robert a través de la proyección mágica. Robert, que había estado luchando por mantener sus emociones bajo control, sintió que se le formaba un nudo en la garganta. Extendió la mano instintivamente, aunque su mano atravesó la imagen holográfica. Lucille, eres tú de verdad, ¿estás bien? ¿Te han hecho daño? Lucille sonrió, aunque había tristeza en sus ojos. No, estoy bien, gracias a tu hermano, estoy a salvo por ahora. Me siento tan aliviada de verte. Tenía tanto miedo. Se quedó callada, con la voz ligeramente temblorosa. Robert apretó los puños, abrumado por la culpa. Había intentado protegerla, salvarla de un destino que ninguno de los dos quería, pero al hacerlo, solo los había hundido a ambos en un peligro aún mayor. Ahora, al verla así, toda la bravuconería que había demostrado se desvaneció, dejando solo un profundo y doloroso remordimiento. Lucille lo siento mucho. Debería haber pensado mejor las cosas. Debería haber. SHH, Robert, tú no, hicimos lo que creímos correcto, y por eso te amo. Lucille. Roberto. Punto punto punto. El fuerte sonido de alguien aclarándose la garganta, interrumpió el momento en el que ambos estaban teniendo una conversación. Todos miraron a Roland, que tenía los brazos cruzados y no parecía impresionado por el intercambio romántico. ¿Podrían ustedes dos concentrarse por un momento? No tenemos tiempo para emocionarnos ahora, solo están desperdiciando su maná. Oye, estaban pasando un buen rato. ¿Siempre tuviste tan poco tacto? Luciene no estuvo de acuerdo con la interrupción de Roland y le dio una patada en la espinilla. No fue una sorpresa que fuera ella quien retrocediera de dolor después de que la patada impactara en la armadura de Mitril que tenía debajo. Cayó de espaldas sobre la cama donde dormía Robert mientras se agarraba el pie. Robert no pudo evitar reprimir una risita ante el intento fallido de Luciene de patear a Roland. El breve momento de tranquilidad alivió un poco la tensión en la habitación. Incluso Roland, con su actitud habitualmente severa, parecía un poco menos rígido. Sin embargo, rápidamente volvió al asunto en cuestión. Ahora que todos nos hemos calmado, centrémonos en la situación. Luciene, mencionaste que tu padre ha cambiado desde que obtuvo su nuevo título, ¿podría haber algo más? ¿Hay algo más? Sí, ¿había estado hablando con personas extrañas? ¿Se sentía mal o miraba al vacío sin motivo? ¿Había tenido algún comportamiento extraño? Ahora que tenía a los dos aquí, podía empezar a hacer preguntas. Primero, necesitaba asegurarse de que el conde estuviera haciendo todo por voluntad propia. Había pequeñas señales cuando alguien estaba siendo afectado por maldiciones o chantaje. Roland había examinado al hombre lo mejor que pudo, pero no detectó nada fuera de lo normal que sugiriera que estaba bajo algún tipo de control mental o maldición. Sin embargo, las formas más sutiles de manipulación, especialmente las que involucraban maquinaciones políticas o amenazas invisibles, eran más difíciles de detectar. Bueno no estoy segura, él no estaba mucho en casa y yo normalmente estaba en el instituto, pero, ¿crees que recibimos alguna ayuda de otras casas durante el enfrentamiento por el nuevo título? Ya veo, eso será difícil de confirmar. Roland esperaba que hubiera habido algún factor externo que empujara a su padre. Probablemente había muchos comerciantes, nobles y poderes externos que le prestaban ayuda a Graham. No era nada fuera de lo normal, una vez que alcanzara una posición más alta, arrastraría a todos con él. Si un poder como el culto estaba involucrado, entonces podría absolver fácilmente a Robert de todos los cargos y culpar a la facción malvada, pero en este caso, probablemente sería imposible de probar. Ya había esparcido algunos de sus hechizos divinos por el lugar y ninguno de los caballeros con los que interactuó había sido infectado por ningún gusano abisal. Lo siento, no creo que pueda ser de mucha ayuda. Después de darme cuenta de que querían entregar a Lucille a algún niño, perdí la cabeza. Nunca pensé que llegaría a esto. Deben haber estado vigilándonos y escucharon nuestra conversación. Nunca tuvimos una oportunidad. No te culpes, Robert. Ninguno de nosotros lo sabía. ¿Podrían estar escuchándonos ahora? Robert se sacudió hacia adelante, pero Roland levantó la mano para tranquilizarlo. No te preocupes, ya me encargué de eso, si supieran que ustedes dos están hablando, ya habrían entrado por esa puerta. Ya veo tal vez si te hubiera pedido ayuda, esto no hubiera sucedido. La habitación quedó en silencio después de la proclamación de Roberts. Roland sabía que probablemente hubiera podido sacarlos de allí con facilidad, pero los dos no tenían ese tipo de relación. Parecía que su frialdad impidió que su medio hermano se comunicara con él antes. Si no fuera por su hermana menor, probablemente no habría estado aquí y Robert habría estado asustado sin remedio. No tiene sentido pensar en lo que podría haber sido, nunca tuvimos ese tipo de relación, pero sigues siendo mi hermano. Lo que importa ahora es cómo avanzamos y te sacamos de este aprieto. La imagen holográfica de Lucille asintió con la cabeza. Tiene razón, Roberts. No podemos cambiar el pasado, pero aún podemos encontrar una manera de salir de este lío. Juntos. Robert miró a su hermano y a Lucille, con el corazón henchido de gratitud. A pesar de todo, a pesar de los años de hostilidad y los errores que había cometido, ellos estaban allí. Roland estaba allí, ayudándolo, y Lucille no había perdido la fe en él. Tienes razón. Robert finalmente dijo, con determinación filtrándose en su voz. Todavía podemos hacer las cosas bien, pero necesitamos un plan. Sí, necesitamos un plan adecuado esta vez. Robert, Lucille e incluso Luciene asintieron al unísono. Poco después, todos se volvieron así a la persona que hizo posible todo esto. Roland se estremeció levemente ante toda la atención que estaba recibiendo y parecía que todo dependería de él. Y sus hombros se sentían pesados a medida que el peso de la responsabilidad se posaba sobre ellos. Roland no era de los que rehuían los desafíos, pero actuar a partir de vínculos y emociones familiares era un territorio nuevo. Había pasado años perfeccionando sus habilidades, preparándose para batallas y no para disputas entre casas nobles. Está bien, si vamos a hacer esto, lo haremos bien. Pero todos deben escucharme atentamente y seguir mis instrucciones. Si alguno de ustedes actúa impulsivamente otra vez, podría arruinarlo todo. Robert y Luciene asintieron con expresión seria. La imagen de Lucille, aunque parpadeaba levemente debido a la tensión de la transferencia de Maná, estaba igualmente enfocada. Primero, intentaremos extrapolar el proceso, necesitamos que tu madre contacte con Wenworth Arden, tal vez él podría ejercer alguna presión desde afuera. No necesitamos demostrar tu inocencia, si podemos sacarte de esto con dinero, entonces será suficiente. No estoy seguro de que mi padre esté dispuesto a dejarlo así. Lucille comentó en voz baja y Roland asintió. Yo tampoco lo creo, quiere demostrar que no se puede jugar con su familia. Probablemente quiera usar a Robert como ejemplo de lo que ocurre cuando alguien se enfada con él. Esto significa que tenemos que estar preparados para el peor de los casos. No querrás decir. Sí, la pena de muerte. La habitación se sumió en el silencio mientras las palabras de Roland flotaban en el aire. Las implicaciones de su declaración eran claras y la gravedad de la situación se apoderó de todos los presentes. Robert se quedó sin aliento e instintivamente apretó los puños. La idea de su propia ejecución era aterradora, pero lo que más lo asustaba era la idea de que Lucille se viera obligada a contraer un matrimonio sin amor con otra persona que ni siquiera era mayor de edad. Lucienne abrió los ojos de par en par con miedo y agarró con fuerza el brazo de su hermano, como si sujetarlo pudiera evitar que sucediera lo impensable. Roland debe haber otra manera. Por supuesto, hay otra manera y tenemos que discutir todas las estrategias posibles para sacar a Robert de esto en una sola pieza, incluso si eso significa que podría perder una extremidad. Roland había leído varios libros sobre leyes del reino. En la finca Arden había varios con leyes vigentes y también tradiciones antiguas que todavía se mantenían. Había formas de salir de esta situación, pero algunas eran mejores que otras. Necesitaba analizar todas las opciones que estaban sobre la mesa y convencer a Robert de que le salvara la vida. Robert tragó saliva, su mente se aceleró mientras las palabras de Roland se asimilaban. La pena de muerte era una perspectiva aterradora, pero perder una extremidad. Era una alternativa sombría, pero significaba supervivencia. No te preocupes, hay otras formas. En algunos casos, a las personas se les dio la libertad después de una disculpa sincera y la pérdida del título. Hubo mucha súplica involucrada y tendrías que perder tu título de caballero. ¿Queréis que me arrodille y me deshonre delante del juez y de otros nobles? Pero incluso si lo hago, ¿qué pasará con Lucille? ¿Qué tal si primero te preocupas por ti mismo? Roland respondió en un tono duro. Después de que te saquemos de este apuro, nos centraremos en Lucille. Conozco a un noble que busca gente competente, probablemente aceptaría a un mago y a su caballero. Albro que era el lugar perfecto para esconder a los dos tortolitos. Parecía que Lucille ya no quería vivir allí. Una vez que Robert estuviera a salvo, idearían un plan para sacar al joven mago de su torre. Luego, los dos podrían encontrarse en casa de Roland, donde podrían comenzar su nueva vida. Sin embargo, antes de que tal cosa pudiera suceder, necesitaban superar el primer obstáculo. El juicio de Robert, que se llevaría a cabo en unos días. Capítulo 487 Robert, ¿estás despierto? Rápido, acuéstate. ¿Qué crees que estás haciendo? Madre, estoy bien. No, no lo eres. He visto todas esas heridas. Si no fuera por el buen señor del instituto, ya estarías muerta. ¿Le diste las gracias siquiera? Rápido, baja la cabeza, niña tonta. Uh, está bien, señora. Me disculpo. Roland se quedó allí, frente a su madrastra, ocultándole su verdadera identidad. Para ella, él era sólo un representante del Instituto de Hechicería de Xandar. Ella todavía creía que él estaba allí sólo por Luciene, quien había obtenido la rara clase de clarividente. Después de pasar la noche discutiendo posibles problemas que podrían surgir durante la prueba, estaba listo para irse. Sin embargo, cuando la mujer despertó de su hechizo y encontró a Robert despierto también, comenzó a entrar en pánico. Tonterías, buen hombre. Nosotros, los de la casa Arden, mostramos nuestra gratitud, y tú has hecho más por nosotros de lo que jamás podríamos pagarte. Has salvado a mi hijo, y eso es algo que nunca olvidaré. Lo mínimo que mi hijo puede hacer es mostrar su respeto. Para Roland, que había soportado durante cinco años los celos de esta mujer, toda la escena le parecía surrealista. Había enfrentado a Robert en cada oportunidad, y ahora estaba obligando a Robert a inclinarse ante el hombre al que despreciaba. No estaba seguro de cómo sentirse al respecto, y se preguntaba cómo reaccionaría ella si le revelara su verdadera identidad. La escena le parecía bastante irónica, pero no quería revelarse ni siquiera ahora. Era mejor seguir actuando como el profesor preocupado que estaba allí solo para proteger a Luciene. Señora Arden, le aseguro que no es necesario. Su hijo necesita descansar y no hay necesidad de formalidades. Lo que importa es que se recupere por completo y esté listo para la próxima audiencia. Todavía aturdido y tratando de asimilar la situación, Robert miró a su madre y luego a la figura acorazada de Roland. Toda la situación le parecía extraña, pero se sentía agradecido con su hermano distanciado. Era extraño ver a su madre humillarse de esa manera y, finalmente, decidió seguirle el juego. Bajó la cabeza y dio las gracias de corazón. Roland permaneció en silencio, observando cómo Robert bajaba tortemente la cabeza, murmurando palabras de gratitud que a ambos les parecían extrañas. Por un momento, se preguntó si esa farsa valdría la pena. Su madrastra, ajena a la verdadera identidad del salvador de su hijo, parecía satisfecha con la muestra de humildad de Roberts. Esbozó una pequeña sonrisa de alivio y asintió con la cabeza en señal de aprobación. Mejor así, siempre debes mostrar respeto a quienes te ayudan, Roberts. Recuérdalo. Sí, mamá. Robert todavía estaba un poco aturdido por la montaña rusa de emociones y el tormento físico que había soportado. Su mirada se dirigió a Roland, tratando de transmitir un silencioso mensaje de gratitud. Roland captó la mirada y asintió suavemente, reconociendo el agradecimiento tácito. Comprendió que quedaba poco tiempo, pero tendrían que seguir jugando dentro de los límites de esta noble farsa. Ahora, si me disculpan. Roland respondió, su voz algo firme y oculta tras un encantamiento que alteraba la voz. Debo hacer los preparativos para el juicio. Sí, Robert, debería descansar. El camino que le espera es difícil y necesitará todas sus fuerzas. Sí, por supuesto. Gracias, señor, profesor adjunto. Robert se trabó al pronunciar el discurso formal, la palabra señor le sonó extraña al dirigirse a su hermano menor. Pero en este punto, ya había hecho las paces con su hermano Roland, que lo había superado a él y probablemente a todos sus otros hermanos. Ya era un poseedor de clase de nivel 3, que incluso podía dominar a los caballeros comandantes que habían entrenado toda su vida. Si había alguien que podía salvarlo de este destino, ese era él. Cuando Roland se dio la vuelta para irse, se tomó un momento para mirar a su hermana Luciene. Ella estaba de pie detrás de su madre y no hablaba. Sin ninguna indicación, se activó un efecto de hechizo que creó una burbuja invisible alrededor de su cabeza. Un pequeño túnel se formó a partir de esta burbuja y se conectó con el área alrededor de Luciene antes de que comenzara a hablar. Iré a ver cómo están tus amigos. Están alojados en una posada cercana y deberían estar a salvo. No te preocupes, tu madre no puede oírnos, pero cúbrete la boca mientras hablas. Era una simple modificación del hechizo de cancelación de sonido, reducido para cubrir sólo sus cabezas. También se había incorporado un hechizo de ocultación de maná, lo que garantizaba que ni siquiera los magos más poderosos lo detectaran. Las ondas de sonido rebotarían dentro del área sellada, lo que les permitiría comunicarse sin que nadie más escuchara nada. Luciene asintió levemente, el hechizo era algo que nunca había visto antes, pero ya lo habían discutido anteriormente. Ten cuidado, nunca se sabe lo que podría hacer ese conde y dile a todos que no se preocupen. Lo sé, no te preocupes, no se atreverán a atacar a alguien del instituto. Como ya lo hemos hablado, intentaré que vuelvan. MMM Margaret podría no querer. No te preocupes, la convenceré, de una forma u otra, volverá al instituto. Roland tenía la intención de utilizar ese tiempo para escoltar a las tres chicas y a la criada de vuelta a la torre de magos. Desde allí, podrían regresar al instituto. El viaje de ida y vuelta probablemente no le llevaría más de un día, lo que le daría tiempo de sobra para ocuparse de esto antes del juicio, que estaba a exactamente tres días de distancia. Ahora, solo necesitaba sacar al grupo de allí, incluso si eso significaba hacerlo por la fuerza. Ahora bien, su hermana parecía estar triste por el hecho de que sus amigas tenían que irse, pero para Roland esta era la mejor opción. Si la prueba fallaba, tener a las tres chicas aquí solo complicaría las cosas. Finalmente, la puerta se cerró detrás de él y fue recibido instantáneamente por dos hombres con armadura. No eran rivales para él, pero estaba claro que nadie lo dejaría recorrer todo ese lugar. Los magos habían aparecido y creado múltiples barreras que, afortunadamente, su nuevo y mejorado sistema de mapeo pudo contrarrestar. ¿Está claro que no confían en mí, ese Leopold también está cerca y también tienen más caballeros comendadores para proteger esta torre? Estaba claro que escapar de aquel lugar no sería fácil. Si Robert perdía el juicio, quizá fuera más prudente liberarlo en otra ocasión, cuando el número de guardias hubiera disminuido. Normalmente, los prisioneros eran trasladados a otro lugar una vez concluido el juicio. El problema era que aquellas tierras pertenecían al conde, que tenía autoridad para decidirlo todo, incluso ordenar la ejecución inmediata o el encarcelamiento una vez concluido el juicio. ¿Debería terminar con esto de una vez? Roland miró a los guardias sin asentir y siguió adelante. Los dos se separaron y, después de que él desapareció por las escaleras, ellos lo siguieron de cerca. Una vez que estuvo afuera, las pesadas puertas se cerraron detrás de él con un ruido sordo. El aire afuera era fresco, una ligera brisa agitaba las hojas de los árboles cercanos. Había muchos más guardias allí que cuando él llegó. Deben haber pedido refuerzos desde afuera, quizás llegarán más después. Parecía que el conde no se lo pondría fácil. En tres días, toda la ciudad probablemente se convertiría en una enorme fortaleza impenetrable. Los magos estaban reuniendo formaciones y preparando magia de asedio. Incluso si intentara usar su planeador único recién creado, escapar por el aire sería difícil. Se abrió paso por el patio, mientras el camino de piedra crujía bajo sus botas. La finca era enorme, un testimonio de la riqueza y el poder de la casa de Beré. Todos los que vio estaban nerviosos, con las manos agarrando sus armas y listos para atacar. El gran comandante Leopold estaba allí con él, siguiendo con la mirada sus movimientos, mientras se acercaba a la puerta exterior. Había un pelotón entero de soldados en la puerta. Más de la mitad llevaba una armadura pesada similar a su traje Runemark I, y detrás de ellos había una fila de arqueros con un mago en el medio. Cuando se detuvo, el gran comandante se dirigió hacia él. Profesor adjunto. Leopoldo saludó pero su tono era frío. ¿Confío en que todo esté en orden con el prisionero? Roland asintió y respondió de manera similar. Por ahora, y espero que siga así pero por el momento, me iré. Necesito hablar con algunos de mis estudiantes del instituto, estoy seguro de que lo entenderás. Por supuesto, regresaré para el juicio y me aseguraré de que se desarrolle de manera justa. ¿Te atreves a asumir que mi señor? ¿Por qué no lo haría? ¿Has olvidado el estado en el que se encontraba el joven Robert Arden cuando llegué aquí? Espero que no estés tratando de negarlo. Los ojos de Leopold se entrecerraron, furioso por la animosidad que se dirigía hacia su amo. Sin embargo, lo que dijo Roland era cierto, torturaron a Robert sin seguir los procedimientos adecuados. Los soldados con armadura escucharon su conversación y dieron un paso adelante, pero su líder los detuvo rápidamente. Déjenlo pasar. Los ojos de Roland permanecieron fijos en Leopold y una sensación de tensión se extendió por los soldados que los rodeaban. El gran comandante estaba furioso, su rostro era una máscara de furia controlada, pero Roland sabía que no tenía otra opción que dejarlo pasar. Lo último que quería el conde era provocar al instituto de hechicería con un poderoso mago de nivel 4 en sus filas. Finalmente, Roland dio un paso a través de las puertas y se le permitió el paso. Las puertas parecían más pesadas que antes y se abrieron con un crujido. Más aire frío golpeó su armadura y alborotó su túnica. El camino que se alejaba de la finca estaba bordeado por más guardias, con los ojos atentos a cualquier señal de traición. Roland mantuvo su paso firme y tranquilo, los fuertes golpes de sus botas sobre la piedra resonaban en el silencio. Una vez que estuvo lejos de la puerta principal, se tomó un momento para evaluar la situación. La finca se extendía detrás de él, una fortaleza repleta de hombres armados y defensas mágicas. Sabía que tenía que actuar con rapidez si quería sacar a los amigos de los hienes sanos y salvos y regresar a tiempo para el juicio. Las fuerzas del conde estaban preparadas para una confrontación total y podrían potencialmente atacarlo a él o a los demás una vez que estuvieran dentro de la ciudad. Había una gran posibilidad de que alguien estuviera esperando para detenerlos después de que se dirigieran así a la puerta de teletransportación. Después de espiar a Graham de Beret, Roland estaba seguro de que el hombre no dudaría en usar esos métodos. Después de examinar los alrededores en busca de posibles amenazas o espías, se adentró en la ciudad de Bayak. Margaret, junto con Atasuna y Marlene, se habían adentrado en el Distrito Noble. Allí residían en la posada más costosa de los alrededores. Su sospecha sobre Margaret siguió creciendo y, una vez que llegó, se encontró con una falta de clientes. ¿He llegado demasiado temprano? Creo que ni siquiera son las 7 de la mañana. Habían planeado una estrategia durante toda la noche y él se fue cerca del amanecer. Era normal que la gente de allí todavía durmiera. La posada a la que entró estaba bien protegida y era bastante grande. Algunos camareros ya estaban poniendo las mesas y preparándose para la llegada de los jóvenes señores y los ricos comerciantes para el desayuno. Roland se abrió paso rápidamente por la gran entrada y fue recibido por el posadero, un hombre corpulento con un bigote canoso y una expresión cautelosa. Buen día. Dijo Roland mientras el posadero estaba desconcertado por su figura vestida con túnica y armadura. Un grupo de estudiantes del Instituto de Hechicería de Xandar debería haber llegado aquí ayer, ¿todavía están aquí? Ah, sí lo hicieron. El hombre miró a Roland de pies a cabeza y asintió. Parecía que las chicas ya le habían informado al posadero que alguien de su aspecto llegaría, por lo que las cosas se hicieron mucho más fáciles. Bueno, por favor infórmales que el profesor adjunto del instituto está aquí. Los ojos del posadero se abrieron de par en par al reconocerlo y rápidamente hizo un gesto hacia una trabajadora que estaba a un lado. La persona era una mujer joven con modales correctos como todas las demás, un marcado contraste con la gente a la que estaba acostumbrado en esos lugares. Mientras se dirigían a llamar a las chicas, le dieron la opción de descansar en una de las mesas vacías. Están todos ahí todavía, la criada está con ellos. En su dispositivo de monitoreo, podía ver todos sus puntos en una habitación juntos. También le informaba que los estaban siguiendo. Algunos guardias de la finca se habían reunido afuera y ni siquiera intentaron ocultar su presencia. Probablemente estaban allí para distraerlo de los verdaderos perseguidores, que tenían mejores habilidades, pero con su mapa, podía registrar rápidamente los patrones de maná de todos para su uso futuro. Una vez que esos cuatro estén fuera del camino, debería examinar la ciudad en busca de posibles rutas de escape. Aunque aumentaron la cantidad de guardias, apuesto a que hay algunos túneles del gremio de ladrones que nadie conoce, los planes de Roland eran simples. Primero, intentaría usar su conocimiento para conseguir un trato con Roberts. La mejor manera sería sobornar al conde con algo de dinero o convencerlo de que todo este aprieto lo estaba haciendo quedar mal. Si esto fallaba, podría adoptar un enfoque más estricto y sacar a relucir el trato tortuoso y legal que recibía Roberts. Ese enfoque le dio cierta estabilidad, pero en un mundo lleno de nobles, la justicia rara vez veía la luz del día. Si todo falla, entonces tendré que sacarlo de aquí, pero entonces también me convertiré en un criminal. Su posición como profesor o caballero comandante no lo protegería de las consecuencias de liberar a Roberts. Lo tildarían de criminal, e incluso escapar al territorio de Valerian sería inútil. A pesar de que la zona estaba controlada por una facción noble opuesta, a menudo colaboraban en tales situaciones. Los hermanos de Arthur estarían más que felices de deshacerse de él y probablemente intentarían presentárselo en bandeja de plata. Mientras reflexionaba, el ayudante del posadero finalmente regresó. Detrás de él, vio a tres chicas adolescentes con los párpados pegados. Todas ellas parecían no haber dormido bien y probablemente no apreciarían lo que estaba a punto de decirles. La criada caminaba lentamente detrás de ellas, sus pasos silenciosos, muy parecidos a los de Mary. Profesor, ha vuelto. ¿Pero dónde está Lucy? Ella se quedará aquí unos días por asuntos familiares. Tú, en cambio, volverás al instituto. ¿Qué? No, no iremos. Si Lucy no viene, entonces no iremos. Tal como lo suponía, Margaret se negó rápidamente a obedecer su orden. Roland suspiró para sus adentros, sabiendo que esta confrontación sería inevitable. Había previsto la resistencia de Margaret, la más testaruda del trío, pero no podía permitirse el lujo de dejar que las amigas de su hermana permanecieran en Bayac. La ciudad se estaba volviendo un lugar peligroso y, si las cosas salían mal, fácilmente podrían convertirse en daños colaterales. Señorita Margaret, esto no es tema de debate. Roland dijo, con voz firme y acompañada de un tono severo. No, no voy a dejar a Lucy aquí sin ayuda. Soy su amiga y eso es lo que hacen las amigas. Escuche, señorita, como le he dicho, esto no está sujeto a debate. Si no viene voluntariamente, entonces... Roland no estaba en el mejor estado de ánimo, sus niveles de estrés aumentaban con cada momento que pasaba. Veía a la chica como nada más que una espina en su costado. Incluso si ella tenía el corazón en el lugar correcto y quería apoyar a Luciene, su presencia allí era una carga. Había demasiado en juego y no tenía tiempo para desafíos obstinados. Por lo tanto, decidió activar una de sus habilidades, lo que pronto demostró haber sido un gran error. Los ojos de Margaret se estremecieron cuando sintió que su cuerpo era sometido a una extraña presión. La sensación no duró demasiado ya que casi instantáneamente, su doncella caballero Adley dio un paso adelante. Roland apenas podía seguir su ritmo y sin activar sus ojos de maná para ayudarlo a predecir el movimiento, subestimó a quien se enfrentaba y ahora la mujer estaba cargando hacia adelante. Toda la posada se estremeció cuando sus defensas automáticas se activaron. Un velo de maná espeso rodeó su cuerpo cuando un arma blanca chocó contra él. Adley había revelado su arma, que consistía en garras de dedos de aspecto bastante largo. De repente aparecieron sobre sus dedos y ahora apuntaban a su rostro. La mujer no se tomó con agrado que él usara su habilidad de supresión y ahora estaba en un gran aprieto. Capítulo 488 Obligado a reconsiderar Los ojos de Roland se abrieron de par en par cuando las garras se detuvieron a centímetros de su rostro, crujiendo contra la barrera de maná denso. La tensión en el aire era palpable y, por un momento, todo movimiento cesó. Las paredes de la posada parecieron cerrarse a su alrededor, los pocos espectadores estaban demasiado aturdidos para reaccionar. Adley, la doncella caballero, estaba preparada como un resorte en espiral y lista para saltar en cualquier momento. Sus ojos se fijaron en el casco de Roland, que brillaba. Sabía que probablemente era una caballero entrenada y guardaespaldas, pero había subestimado sus capacidades. Su estatus permaneció oculto para él y, por lo tanto, asumió que no sería mucho más fuerte que cualquier otro poseedor de clase de nivel 3 que hubiera conocido. Tiene una clase de segundo nivel 3. ¿Por qué alguien así defendería a una adolescente? ¿Quién es Margaret exactamente? Roland había cometido un error y subestimado a qué se enfrentaba, al igual que sus oponentes lo habían hecho con él. Ahora se daba cuenta de que la reciente serie de victorias había reforzado su confianza hasta un nivel peligroso. Se creía intocable, pero ahora se enfrentaba a alguien con la habilidad suficiente para hacerle retroceder, algo que no muchos habían logrado. El enfrentamiento no podía durar. Necesitaba calmar la situación antes de que se intensificara aún más, pero sus opciones eran limitadas. Si contraatacaba, toda la posada podría ser destruida en la pelea subsiguiente, atrayendo la atención no deseada de las fuerzas del conde. Esto probablemente se usaría en su contra y podría poner en peligro el caso de Roberts. Sin él cerca, probablemente no habría nadie cerca para ejercer algún tipo de presión contra la oposición. Sin embargo, dar marcha atrás podría significar perder el control sobre Margaret y las otras chicas, poniendo a todas en peligro. La señorita Margaret y la señorita Adley. Roland comenzó a hablar, su voz todavía tranquila a pesar de la situación. Te pido disculpas si te asusté, pero debes entender que tu seguridad y la de tus amigos es mi máxima prioridad. La ciudad se está volviendo cada vez más peligrosa, sería mejor que regresaras a la academia, este tema no es algo en lo que debas involucrarte. Los ojos de Adley permanecieron fijos en los de Roland, su postura era firme y su expresión no cambió. Era como si esta mujer no tuviera mente propia y solo obedeciera las órdenes de su joven ama. Margaret, sin embargo, pareció suavizarse un poco al darse cuenta de la gravedad de la situación. Su enojo inicial dio paso a la preocupación, no solo por ella misma sino también por Luciene. Lucie es mi amiga y no la abandonaré cuando más me necesite. Margaret respondió con voz firme pero teñida de preocupación. No parecía que tuviera planes de irse. Roland estaba ahora atrapado entre la espada y la pared. La joven no estaba dispuesta a ceder y su guardia no decía mucho. Si decidía seguir adelante, la batalla que se avecinaba probablemente lo llevaría a prisión. El conde sin duda vería esto como una buena excusa. Tu lealtad hacia Luciene es encomiable, pero quedarte aquí podría hacerte más daño que bien. Estoy segura de que entiendes que tu jovencita solo estará estorbando, sería prudente regresar al instituto donde es más seguro. Roland intentó razonar con la criada, pero en lugar de obtener una respuesta, ella presionó aún más su velo de maná. Aún no había ejercido todo su poder, pero había demasiada gente a su alrededor para las tácticas explosivas habituales. Cualquier rayo de maná perdido podría dañar a un transeúnte que caminara pacíficamente afuera, esto no era algo que deseara tener sobre su conciencia. ¿Y si algo le pasa a Luciene mientras no estamos? ¿Y si nos necesita y no estamos aquí? Profesor, puede que sea poderoso, pero no puede estar en todas partes a la vez. No parecía que estuviera llegando a ellos, pero tal vez lo que ella decía tenía algún sentido. Si se veía obligado a rescatar a su hermano más tarde, entonces tal vez dejar a Luciene a su cuidado sería la decisión correcta. Los guardias con los que llegó Francine Arden no eran demasiado buenos. Esta criada con la que estaba luchando probablemente sería la mejor guardia que Luciene podría tener. El conde probablemente no apuntará a los estudiantes del instituto en algún extraño intento de chantajearme, ¿verdad? Roland comenzó a considerar sus opciones. La razón principal por la que quería que esos tres estudiantes se fueran de allí era por su seguridad. La criada era fuerte, pero estaba claro que sólo protegería a Margaret. Sin embargo, la joven ya había demostrado varias veces que era una buena amiga, y sus preocupaciones sobre su seguridad podrían ser infundadas. Esta no era la solución óptima para la situación, pero confirmar la fuerza de Adley tenía sus beneficios. Hizo una pausa, su mente se aceleró mientras sopesaba sus opciones. La situación se había salido de control rápidamente, pero no podía permitirse el lujo de dejar que se intensificara aún más. Las jóvenes eran más una molestia para él que otra cosa. Tal vez pudiera ganar la batalla contra la criada, pero ella no era su único problema. Por el momento era mejor ceder. El juicio podría durar un tiempo y, con el tiempo, estos mocosos podrían aburrirse. ¿Se dan cuenta de que una vez que regresemos al instituto, todos serán castigados? ¿Están seguros de que aún desean quedarse incluso si los expulsan? Después de que todas las demás opciones fallaran, intentó traerlo de vuelta al instituto. Todavía era profesor adjunto y podía presionar para que lo expulsaran. Tal vez Margaret estaba en una posición lo suficientemente alta como para resistirse, pero sus otros dos amigos no eran de ninguna alta nobleza. No quería usar las estrategias de sus enemigos, pero no le estaban dando otras opciones. Eso es. Margaret dudó un momento y miró a las otras dos chicas que estaban allí. Marlene y Atasuna no podían permitirse el lujo de ofender a nadie, pero se mantuvieron firmes. Nos quedaremos. Sí, no dejaremos a Lucy aquí sola. Los dos respondieron y él respondió rápidamente. Ella está aquí con su madre, no está sola. No, ella nos necesita aquí. Ahora escucha aquí. Roland empezó a enojarse un poco por cómo las chicas ignoraban todo el asunto. No estaban informadas de nada, pero no parecía importarles ser una carga. ¿De verdad quieres que te expulsen? No nos expulsarán. Usted no haría eso, profesor Roland, usted no es ese tipo de persona. No lo soy. No lo harás. Punto, punto, punto. Margaret respondió con mucha confianza. Tenía una extraña sonrisa en su rostro, como si supiera todas las respuestas. Parecía que había descubierto su farol, ya que él no se molestaría en expulsar a los tres, ni en convocar una audiencia para hacerlo. Le aseguro que no estoy mintiendo. Si continúa obstaculizando mi misión, es muy posible que se enfrente a graves consecuencias. Entonces los enfrentaremos cara a cara, juntos. ¿Sí? Las chicas vitorearon juntas mientras miraban a Roland de distintas maneras. Estaba claro que no se dirían y que si él quería que se fueran de la ciudad, entonces sería necesaria la fuerza. ¿Esto es lo que llaman la fase rebelde? Odio a los adolescentes. Roland suspiró profundamente, pero no había forma de salir de ese desastre. Las tres chicas habían decidido hacer sus propias camas y ahora tendrían que dormir en ellas. Él solo estaba tratando de protegerlas enviándolas a casa. Sin embargo, su hermano y su propia hermana eran aún más importantes. Muy bien, entonces puedes quedarte. Las chicas sonrieron brillantemente cuando él finalmente cedió, pero todavía necesitaba dejarles claro que habría consecuencias. No te pongas demasiado contenta, informaré de esto al instituto y puede que llamen a tus padres más tarde. Si los demás profesores deciden, puede que te expulsen por esto. Aún tienes tiempo, piénsalo. La sonrisa triunfante de Margaret vaciló levemente ante la advertencia de Roland, pero se recuperó rápidamente. Las otras dos chicas intercambiaron miradas nerviosas, pero su resolución se mantuvo firme. Adley, la doncella caballero, finalmente bajó sus garras, pero su mirada permaneció fija en Roland como si anticipara un hechizo incapacitante. Por un momento, lo consideró, pero finalmente decidió ceder. Gracias profesor, pero me quedaré. Y nosotros también lo haremos. Respondió Marlene y rápidamente fue seguida por la niña con orejas de animal. ¿Sí? Lo haremos. El enfrentamiento no había ido exactamente como estaba previsto, pero al menos había terminado sin derramamiento de sangre. Todavía tenía un trabajo que hacer y no podía permitirse el lujo de perder más tiempo con estas chicas testaludas. Con una última y prolongada mirada a Adley, dio un paso atrás para sacar algo de su runa espacial. La criada no reaccionó, aparentemente sintiendo sus intenciones. Bien, llévate esto contigo, si algo sale mal, solo presiona en el medio. Si lo haces, sabré que algo está sucediendo. El dispositivo que les entregó no parecía gran cosa. Un simple rectángulo inscrito con runas y un punto para presionar. Le dio uno a Margaret y también a cada una de las otras chicas. El pequeño golem araña se había quedado a su lado, incapaz de entrar en la propiedad con Luciene, pero eso no era suficiente. Cada uno de estos dispositivos transmitiría la ubicación de la chica que lo sostenía, asegurando que si alguna vez les sucediera algo, él lo sabría de inmediato. Gracias, profesor. Prometo que tendremos cuidado, pero ¿qué pasa con Luci y su hermano? ¿Nos lo pueden decir, por favor? No habían sido informados sobre lo que estaba sucediendo, así que decidió informarles. Una vez que la gente de la posada se dio cuenta de que los dos poseedores de la clase de nivel 3 no pelearían, todos volvieron a sus asuntos. La tensión en el aire comenzó a disiparse cuando Roland tomó asiento en una de las mesas vacías, haciendo un gesto para que las chicas se unieran a él. A pesar de su irritación, reconoció la importancia de mantenerlas informadas, especialmente porque estaban decididos a quedarse. Está bien, escuchen con atención. Durante los siguientes momentos, contó la historia de cómo Robert había sido encarcelado y necesitaba emprender acciones legales. No reveló todo, pero compartió lo suficiente para que se dieran cuenta de que había poco que pudieran hacer al respecto. Su mirada se desvió hacia Margaret, la mayor desconocida del grupo. Parte de su razonamiento para compartir esta información era la esperanza de que ella pudiera tener la capacidad de mover algunos hilos para ayudar a Roberts. Parecía ser de una familia muy influyente, tal vez nobles por encima del rango de conde. Probablemente Adley informa a sus padres sobre cada uno de sus movimientos, quizás ellos sean alguien que pueda ayudar con esto. Era una exageración, pero la posibilidad estaba ahí. Si una persona influyente aparecía para responder por Robert, entonces ni siquiera el conde podría hacer mucho al respecto. Solo gracias al maltrato de Robert, se pudo llevar a cabo el juicio, pero aún lucía sombrío. Entonces, el hermano de Lucy está en serios problemas y el conde no está jugando limpio. ¿Hay algo que podamos hacer para ayudar, profesor? En realidad no, a menos que estés emparentado con un duque o la familia real. Las chicas parecían angustiadas e incluso Margaret tenía la cabeza agacha. No parecía que la carta salvaje estuviera dispuesta a ayudar, o tal vez sí podría, ya que revelaría alguna identidad oculta que estaba tratando de ocultar. Bueno, si vas a quedarte, entonces quizás deberías visitar a la señorita Luciene y a su madre cuando regresen. Regresaré a la finca del conde por ahora y haré mis preparativos, el juicio es en tres días así que por ese tiempo, por favor no provoques ningún problema y apoya a tu amiga. Roland observó como las tres chicas intercambiaban miradas preocupadas, su bravuconería anterior reemplazada por la comprensión de la gravedad de la situación. Margaret, todavía agarrando el dispositivo que Roland le había dado, lo miró con cierta determinación. Profesor, haremos lo que podamos. Estoy seguro de que lo hará, recuerde usar ese dispositivo si algo sucede. Estaré controlando periódicamente. Con eso, se levantó de su asiento y les hizo un último gesto a las chicas antes de darse la vuelta para irse. Sabía que la situación era volátil y que cada momento contaba. Las fuerzas del conde eran una amenaza inminente y ya se habían reunido alrededor de esta posada. Una vez que estuvo afuera, pudo ver a algunos de los soldados siguiendo cada uno de sus movimientos. Tendré que acostumbrarme a esto. Solo tengo tres días para reunir toda la información sobre este caso, pero incluso si puedo probar todo dentro de una duda razonable, no significará nada. Había formas de proceder, y también necesitaba hablar con el conde Graham. Si bien era poco probable que el conde se retractara de las acusaciones, siempre era mejor suplicarle antes de tomar más medidas. Tal vez con suficiente dinero, el conde podría ceder. Mientras Robert pudiera salvarse, Roland estaba dispuesto a conformarse con el exilio y la pérdida del honor de su hermano. No estoy seguro de si Robert estará dispuesto a... Trabajó duro para su rango y nivel. Mientras se acercaba a la finca del conde una vez más, intentó actuar con naturalidad. Ya había mapeado la zona en profundidad y conocía los puntos débiles de las defensas. Podría pasar desapercibido si fuera necesario, pero por ahora, necesitaba hacer notar su presencia. Las puertas de la finca se alzaban ante él y, mientras se acercaba, varios guardias con armadura pesada lo detuvieron. Lo miraron con sospecha, pero asintieron en señal de reconocimiento cuando lo reconocieron como un profesor adjunto del instituto. El profesor Wayland, el gran comandante, te está esperando. Uno de los guardias dijo, ¿es él? Sí, debería estar esperando en la entrada de la finca, uno de los guardias te guiará hasta allí. Muy bien, entonces guíame. No era tan sorprendente que el acusador quisiera discutir las cosas con él. En este momento, Roland era la principal fuerza impulsora detrás del caso de Roberts. Tenía una sospecha de lo que el conde quería de él y esta era una oportunidad para ver dónde se encontraba. Pronto fue conducido hacia la finca donde Leopold lo estaba esperando. El gran comandador se puso de pie con confianza y asintió con la cabeza cuando llegó. El señor te espera, por favor sígueme. El gran comandante se dio la vuelta y probablemente no aceptaría un no por respuesta. Detrás de él, aparecieron otros tres caballeros junto con un mago, todos poseedores de clase de nivel 3. Roland siguió al gran comandante a través de los opulentos pasillos de la mansión a la que fue conducido. Captó miradas de la gente dentro, algunos de ellos usurraban mientras otros miraban hacia otro lado con miedo. Con la ayuda de su dispositivo de monitoreo y sus drones, tenía una buena idea de dónde lo llevaban. Este no era el camino hacia la oficina en la que los dos condes habían hablado anteriormente, sino una habitación mucho más grande. Cuando las grandes puertas se abrieron, fue recibido por muchos más guardias de pie a los lados. Al final estaba el conde Graham de Beré, protegido por varias capas de escudos mágicos que eran invisibles para las personas que no podían sentir el maná. Hay encantamientos por todas partes, incluso yo tendría problemas para atravesar todo esto. Este hombre es bastante ingenioso. Había una razón por la que Graham había ganado su nuevo título y por qué su influencia era tan grande. Roland entró en el gran salón, sus ojos escudriñando el entorno ornamentado. Ricos tapices, pisos de mármol pulido y una amplia gama de artefactos raros que adornaban las paredes. La imponente presencia del conde en el otro extremo de la habitación, flanqueado por sus guardias de élite, era un testimonio de su estatus y poder. Sin embargo, incluso con todas estas defensas, no se tambaleó y tampoco podía mostrar miedo. Su mirada era firme e inquebrantable mientras observaba a Roland acercarse. Estaba vestido con un elegante uniforme militar oscuro adornado con símbolos de su casa, una clara señal de su riqueza e influencia. A su lado ahora estaba Leopold, el gran comandante, con la mano cerca de su arma. Profesor adjunto bailando, ¿cómo está la archimaga? Está bien. Se dio cuenta de que el hombre estaba buscando respuestas. El conde probablemente había pasado la noche anterior verificando los antecedentes de todos. Sin conocer sus antecedentes, probablemente no habría actuado. El motivo principal de la citación probablemente estaba relacionado con las múltiples monedas de oro real en el escritorio junto al conde. Por ahora, el nombre de Yabena lo protegería, impidiéndoles descubrir su verdadera identidad. Es por eso que probablemente habían optado por un enfoque diferente. Uno que implicara un soborno directo. Rune Smith. Capítulo 489. Nuevo plan. Es una suma considerable, no es algo que ofrecerías a cualquiera. ¿Podría el conde estar desesperado por resolver esto en silencio? ¿O simplemente desea construir un nuevo puente hacia el instituto? Roland se paró frente a su enemigo actual, el conde Graham de Beret. Lo que vio fue inesperado pero no inusual. El soborno de los nobles no era nada nuevo. Era simplemente parte de cómo operaban. Sin embargo, aunque la pila de monedas reales estaba allí, Roland no esperaba recibir ninguna de ellas directamente. Graham era un hombre astuto y probablemente sólo estaba tanteando el terreno. Estaban allí para brindarle una muestra de lo que podría obtener si cooperaba. Los agudos ojos del conde Graham de Beret estudiaron a Roland mientras se encontraba en el gran salón, rodeado de capas de protección y riqueza. El silencio entre ellos era espeso, sólo roto por el leve crujido de la armadura de los caballeros. Graham tomó una de las monedas reales y comenzó a jugar con ella y finalmente comenzó a hablar. Entiende, profesor Wailand, que situaciones como estas pueden ser delicadas, pero se pueden resolver por otros medios. Me disculpo por la grosera bienvenida y por lo que vio en mi mazmorra, pero, creo que podemos resolver este problema, sin que el instituto se involucre más. Los ojos de Roland se posaron en las monedas, pero su mirada pasó desapercibida gracias al casco de mitril que llevaba. Estaba menos interesado en la riqueza que poseía el hombre y más centrado en las capas de defensas mágicas. Los encantamientos estaban elaborados por expertos, similares a los que había estudiado en el instituto. Sabía que podía atravesarlos si quería, pero con todos los caballeros reunidos a su alrededor, probablemente lo detendrían antes de que pudiera actuar. Soy consciente de las complejidades, pero no estoy seguro de a qué te refieres. ¿Deseas que me retire después de ver a ese joven ser maltratado sin un juicio adecuado? Respondió en un tono algo neutral mientras trataba de mantener su personalidad de profesor justo. Para estas personas, la mayoría de sus problemas desaparecerían si él no estuviera aquí. Normalmente, probablemente lo eliminarían por la fuerza, pero esta opción era arriesgada debido a los lazos con el archimago. Debe comprender, profesor Weiland, comenzó. Graham, su voz sonaba suave pero calculada. No se trata de eludir la justicia, sino de mantener la estabilidad de mi ciudad y mis tierras. No puedo mostrar indulgencia ni siquiera cuando están involucrados hijos de nobles. Intentó secuestrar a mi propia hija y esto es algo que nunca podré perdonar. ¿Su hija? Lucille de Beret, ¿correcto? Sí, ese es su nombre. Si no fuera por el comandante Leopold y sus hombres, que interceptaron el secuestro a tiempo, ese criminal podría haber secuestrado a mi hija. Profesor Weiland, ¿seguramente puede ver la gravedad de este delito? Secuestro. ¿Criminal? ¿Es eso realmente lo que pasó? ¿Puedo hablar con la joven para confirmar este asunto? Parecía que el conde iba por ese camino sin importarle mucho la verdad del asunto. Lucille definitivamente iría en contra de la noción de que Robert intentó secuestrarla sin su consentimiento. Esto significaba que Graham no planeaba dejar que su hija testificara sobre este evento y lo confirmó con su siguiente declaración. Me temo que eso no será posible, profesor. Mi hija todavía se está recuperando del shock del incidente, y no la sometería a más angustia arrastrándola a este desagradable asunto. Confío en que comprenda la preocupación de un padre. El rostro del conde Graham de Beret se endureció ligeramente ante la petición de Roland, aunque mantuvo su tono controlado. Estaba claro que no obtendría ninguna declaración directa de su hija, pero afortunadamente ya había grabado su versión de la historia. Presentar la evidencia durante el juicio sería difícil, ya que rompió algunas reglas para obtenerla. Este no era el instituto y los magos aquí podían mentir sobre que su magia no era más que una ilusión. Es así. ¿No lo reconsiderará? Por lo que he reunido, la joven y Robert Arden tenían una extensa relación que se remonta a la época en que ella asistía al instituto. Si bien no podía obligarlo a que la dejara, al menos podía presentarlo como irrazonable. La expresión del conde Graham se endureció aún más cuando Roland mencionó la relación entre Lucille y Roberts. Desde luego, no esperaba que nadie conociera hasta ese punto el pasado de su hija. Graham se tomó un momento, pero al final respondió con un tono cortante. Eso es irrelevante, profesor. Cualquiera que sea la relación que hayan tenido, eso no justifica sus acciones. Se extralimitó y ahora debe afrontar las consecuencias. Roland permaneció en silencio por un momento, estudiando al conde. Estaba claro que Graham estaba desesperado por mantener el control de la narrativa, incluso si eso significaba torcer la verdad. Cuanto más hablaban, menos atractivo se volvía el hombre, y rápidamente se hizo evidente que la cooperación de Roland no podía comprarse. Si Roland hubiera seguido el juego, el conde probablemente habría cambiado la conversación hacia la inversión en el instituto, pero nunca llegó a ese punto. Conde Graham, entiendo sus preocupaciones como padre, pero debo señalar que la justicia no puede ser unilateral. Si Robert Arden va a ser juzgado por sus presuntos crímenes, entonces deben presentarse todas las pruebas, incluidos los testimonios que puedan desafiar su versión de los hechos. Se extralimitó, profesor. Graham refutó las afirmaciones mientras golpeaba el escritorio con el puño. Los caballeros a su alrededor se movieron ligeramente como si esperaran que su líder les ordenara atacar. Olvidas de quién es esta ciudad, de quién son estas tierras. Tengo el poder de hacer que esto sea muy difícil para ti, si continúas insistiendo en entrometerte en asuntos que no te conciernen. Roland no se movió, ni apartó la visera de la intensa mirada del hombre. Estaba claro que el conde no estaba dispuesto a llegar más lejos en su negociación. No había razón para inmiscuirse más, el hombre no estaba dispuesto a ceder en absoluto en este asunto. Estaba en terreno peligroso, y presionar demasiado podría resultar en graves consecuencias no sólo para él sino también para Roberts. Entiendo la posición en la que se encuentra, conde Graham, pero recuerde, no se hace justicia silenciando la disidencia. La verdad debe salir a la luz para el beneficio de todas las partes involucradas. Su idealismo es admirable, profesor, pero no es práctico en el mundo real. A veces, se deben hacer sacrificios por el bien mayor. Le sugiero que considere sus próximos pasos con cuidado. Graham descartó sus palabras como una especie de tontería. Roland tampoco lo creía del todo, pero su personalidad necesitaba quedar establecida. Necesitaba mostrarle al conde que no cedería en este asunto que veía como algo injusto. No estoy aquí para desafiar su autoridad, conde Graham, pero espero que reconsidere sus acciones una vez que llegue el juicio. Estoy seguro de que el conde Laurence apreciaría un juicio justo, como debería hacerlo cualquier familia noble. En interés de la justicia, confío en que la verdad finalmente prevalecerá. La expresión del conde Graham permaneció impasible y ofreció un breve asentimiento, señalando que la discusión había concluido. Roland tomó esto como su señal para irse, sintiendo que presionar más solo provocaría al conde y potencialmente pondría en peligro la situación de Robert más de lo que ya estaba. Una cosa más antes de que se vaya, querido profesor. Justo cuando estaba a punto de darse la vuelta y ser escoltado por los guardias, Graham planteó un último tema. Le he permitido ver al prisionero, pero no dé por sentada mi hospitalidad. Estoy seguro de que sabe que no estoy obligado a permitirle más visitas con el hombre que intentó secuestrar a mi hija. Como tal, tendré que pedirle que regrese aquí solo una vez que comience el juicio. Estoy seguro de que un individuo tan justo como usted se abstendrá de causar problemas y no interferirá en ningún procedimiento futuro. Graham conocía la ley y era consciente de que Roland hacía lo mismo. No había ninguna ley que estableciera que tenía que permanecer al lado de Roberts. Quizás si permanecía dentro de la torre podría haberse negado, pero ahora se colocaba en una posición difícil. El conde ciertamente estaba haciendo esto con la esperanza de que no obtuviera toda la información antes del juicio. Afortunadamente, Roland ya reunió todo lo que necesitaba el día anterior. Sus golems también habían estado escondidos por la finca, por lo que contactar con su hermano no sería un problema. Siempre que garantice por su honor que no le ocurrirá más daño a Robert Arden mientras permanezca encarcelado, cumpliré con su solicitud. El conde Graham asintió levemente, aparentemente satisfecho con la respuesta de Roland. Cuando Roland se dio la vuelta para marcharse, fue escoltado fuera del gran salón por los mismos guardias fuertemente armados que lo habían traído. Una vez fuera, Roland respiró profundamente, el aire de la mañana comenzaba a calentarse, pero le permitió olvidar la atmósfera opresiva de la finca. Supongo que me atrapó con esa. Según las leyes que regían la tierra, el conde no estaba obligado a permitir que otros conocieran a un prisionero. Estaba obligado a conceder una visita a los familiares cercanos, pero Roland no estaba entre ellos. Francine y Luciene todavía estaban dentro de la torre, pero probablemente no corrían peligro inmediato. El conde estaba siguiendo las reglas, por lo que Roland podía retirarse con seguridad por ahora y considerar su próximo movimiento. Las cosas no van demasiado bien, este sería el momento perfecto para escoltar a esos mocosos de regreso al instituto. Probablemente debería regresar y conseguir una habitación en la posada, ¿estaré aquí por un tiempo? Roland decidió retirarse por el momento, sabiendo que cualquier otra indagación solo le daría a Graham más munición para el próximo juicio. Los golems que había colocado alrededor de la finca permanecerían en su mayoría inactivos, ya que era demasiado arriesgado tenerlos moviéndose. La vida de Robert probablemente no estaba en peligro inmediato. Graham probablemente todavía estaba tratando de demostrar su fuerza. Parecía decidido a resolver el asunto correctamente, mostrando al mundo que su familia manejaba las cosas a través de los canales correctos. Después de ser llevados afuera y a través de la puerta, Roland se aseguró de informar a su hermana sobre la situación. Creía que a ella y Luciene se les podría permitir quedarse, ya que no eran una gran amenaza para las personas dentro de la finca. Francine era franca, por lo que tal vez el conde preferiría evitar esa complicación por completo. Una vez que fueron informados con la ayuda de sus golems, Roland regresó a la ciudad, donde necesitaba explicar todo a los otros estudiantes. Profesor, ¿ha vuelto? ¿Aprendió algo nuevo? Preguntó Margaret y las chicas lo rodearon como si la confrontación de la mañana nunca hubiera sucedido. Roland dudó un momento, considerando cuánto debía revelar. Lo último que quería era agobiarlas con demasiada información, especialmente considerando lo que estaba en juego. Por lo tanto, decidió no mencionar demasiado la situación en torno a Robert y restarle importancia a todo. No necesitan preocuparse, todo está bien. Las chicas intercambiaron miradas, sintiendo que había más en la situación de lo que Roland estaba dejando ver, pero no lo presionaron más. Margaret, sin embargo, no se convenció tan fácilmente. Entrecerró los ojos ligeramente, pero se guardó sus pensamientos para sí misma, al menos por el momento. Bueno, eso es un alivio. No había mucho que hacer por ahora, así que después de conseguir su propia habitación, dejó pasar el tiempo. La posada en la que se alojaban las chicas costaba más de lo que había supuesto previamente, pero estaba dentro de su presupuesto. Mientras se instalaba en su habitación, Roland pensó en su hermano que estaba atrapado allí. Ya habían discutido todas las posibilidades que podrían surgir durante el juicio, pero había una cosa que le ocultó a su hermano. Una ley en particular le permitiría salir de esto sin problemas, pero conllevaba un riesgo, uno que preferiría evitar. ¿Debería decírselo? Probablemente conoce esa ley, pero no pensaría que podría usarse, podría optar por ella de lo contrario, sus posibilidades de ganar son casi nulas, pero con mi ayuda, podría ser plausible. Depende de cuánto tiempo nos den para prepararnos. A Roland no le gustaba la forma en que se estaba desarrollando el juicio. En el mejor de los casos, podía esperar que su hermano fuera desterrado de la casa, lo que pondría en peligro su carrera militar y probablemente lo obligaría a vivir como aventurero. Pero eso no ayudaría a Lucille. Tendría que escapar o casarse con el Lord menor de edad. Con el tiempo, posiblemente podría renunciar al nombre de Beré, lo que les permitiría vivir juntos como plebeyos. Sin embargo, el conde no parecía del tipo que dejara que eso sucediera fácilmente. Si las cosas se desarrollaban de esa manera, su hermano sin duda se convertiría en el enemigo más buscado del conde. ¿Cuánto tiempo? Probablemente dos semanas como máximo, tal vez menos. Hacer todo desde cero sería irrazonable, sería mejor traer esa cosa aquí. Los engranajes giraban en su cabeza mientras contemplaba un nuevo plan. Probablemente no era algo que nadie consideraría posible, pero sabía que podía hacerlo funcionar. Sin embargo, su hermano tendría que ser el que tomara la decisión final. Esta táctica lo pondría en peligro y potencialmente le traería la muerte. Así, una vez que notó que su hermana y madrastra se habían ido de la celda de Robert, hizo su llamada usando uno de los golems que permanecían ocultos allí. Robert, ¿estás ahí? Roland, ¿eres tú? Sí, soy yo, intenta hablar directamente a la luz, la runa del micrófono tiene un alcance limitado. Ah, claro. Es mejor así. Dentro de la oscura cámara de la torre de la prisión, un rayo de luz se formó desde dentro de un dispositivo con forma de dodecaedro. No se reproducía ninguna imagen ya que la distancia era demasiado alta, pero esto fue suficiente para que mantuvieran una conversación. Sí, puedo escucharte claramente ahora. Escucha, Robert, hay algo que aún no hemos discutido. Una ley, una bastante antigua, que teóricamente podría sacarte de este lío. Pero es arriesgada y no sé si es la mejor manera de proceder. Es una laguna jurídica que la mayoría de la gente ha olvidado, ya que va en contra del sentido común, pero aún así es algo que podemos utilizar. ¿De qué tipo de ley estamos hablando? Roland, se aclaró la garganta mientras explicaba esta nueva táctica. Se aseguró de que su hermano fuera consciente de que este plan sería bastante peligroso. No era algo por lo que una persona razonable pasaría, pero con alguien como el conde Graham como oponente, podría ser su única oportunidad real. ¿Crees que funcionará? Si tenemos suficiente tiempo para prepararnos, entonces las posibilidades no son tan bajas, pero la decisión es tuya. No puedo hacerlo por ti. Después de haberle dado toda la información al respecto, la elección era suya. Los dos rara vez hablaban entre sí y apenas podían considerarse hermanos. Esperaba que Roberto optara por las otras opciones, ya que luchar contra el conde por la vía legal seguía siendo una opción. Tal vez aún pudiera salirse con la suya con un tirón de orejas si el conde Laurencia sí lo decidía. Lo haré, es mejor que dejar mi vida en manos de quienes preferirían verme muerto antes que darme una oportunidad justa. Ya veo, ¿estás seguro? Sí. MMM, entonces iré a hacer los preparativos por mi parte, trataré de relajarme durante los próximos días. Roland estaba a punto de colgarle a su hermano, pero antes de que pudiera irse, Robert lo llamó en un tono algo disculpado. Espera antes de irte, necesito decirte algo. Claro, ¿qué es? ¿Necesito saber más sobre el caso? No, no se trata de eso, se trata más de ti y de mí, yo, solo quería agradecerte de nuevo y disculparme por hacerte esto, si no fuera por ti, Roland. Dejó que Robert hablara sin interrumpir. Era un habitante de otro mundo, no el verdadero dueño de este cuerpo, pero eso no significaba que no sintiera una conexión allí. Se sentía como si estuviera ayudando a su hermano menor en un momento de necesidad, una sensación que no era tan mala. Entiendo, Robert, dijo Roland en voz baja. Es extraño pensar en nosotros como familia, todavía recuerdo esconderme de ti en la finca y sentirme orgulloso cuando no pudiste rastrearme. Robert se sonrojó un poco al recordar el pasado cuando siempre intentaba confrontar a su hermano menor que era una monstruosidad. Lo siento, fui inmaduro en ese entonces. Lo sé, no te preocupes por eso, una vez que salgas de aquí, pensaré en una forma en que puedas pagarme, aunque podría costarte mucho. Ja, está bien. Solo sácame de este lío primero, y estaré listo para lo que sea que me arrojes. Roland sonrió levemente, aunque sabía que Robert no podía verlo. Te haré cumplir con eso, luego te veré en unos días. Lo haré. Y Roland. ¿Sí? Gracias por todo. Roland cortó la comunicación y se quedó un momento pensativo antes de activar de nuevo su dispositivo de comunicación. Eran alrededor de las 10 de la noche, pero por suerte la persona del otro lado todavía estaba despierta. Jefe, ¿pasa algo? No, pero necesito que hagas algo por mí. Capítulo 490. Juicio corto. ¿Alguna noticia de papá? Lo siento querida, tu padre es un hombre ocupado. Estoy seguro de que estaría aquí si pudiera, pero... Entiendo. Dos personas conversaban frente a la gran puerta de una habitación. Una era una mujer mayor que ocultaba su edad bajo una espesa capa de maquillaje. La otra era una chica más joven con rasgos similares. Su hija, Luciene. No muy lejos de ellas se encontraba un hombre solitario envuelto en misterio, cuya identidad era desconocida para todos excepto para la hija y su hermano mayor, a quienes todos habían ido a buscar. Entonces, el viejo bastardo nunca apareció al final, pero tal vez aún haya tiempo para que aparezca, eso si todo sale bien con el plan. Roland miró a su madrastra y a su hermana temblando frente a la cámara que conducía a la sala del tribunal donde el juicio de Robert estaba a punto de comenzar. El aire estaba cargado de tensión y las paredes de piedra del edificio parecían cerrarse sobre ellas mientras esperaban. Graham de Beré y el conde Laurence ya estaban dentro y se preparaban para el inicio de la audiencia. Había guardias por todas partes, esperando que Robert fuera escoltado al interior y que comenzara su juicio. ¿No puedes al menos quitarte eso? Mi hijo no es un criminal. Francine Arden fue la primera en gritar cuando vio que su sol se dirigía lentamente hacia la sala del tribunal, encadenado con pesadas cadenas. Robert tenía las muñecas y los tobillos atados y un pequeño grupo de guardias armados lo flanqueaba por ambos lados. La visión fue amarga para Francine, cuyo feroz instinto maternal se encendió ante la indignidad de ver a su hijo tratado como un conflicto peligroso. Los guardias, sin embargo, no se conmovieron ante sus protestas. Sus órdenes eran claras. Tratar a Robert Arden como un sospechoso peligroso hasta que concluyera el juicio. Roland observaba en silencio desde la distancia, con el rostro impasible bajo el casco. Robert, su hermano, notó su silueta cerca de una de las paredes. Si no fuera por el casco, sus miradas se habrían cruzado en ese momento y se habrían saludado. Casi tres días antes, los dos habían tenido una larga conversación y ahora era el momento de poner en práctica su plan. Pronto las puertas se abrieron y su hermano fue escoltado dentro. La sala era un espacio grandioso e imponente y sorprendentemente construido en apenas tres días. No había una sala de audiencias oficial en la finca de Beré, pero la habían preparado sólo para esta ocasión. La sala de audiencias era una vista intimidante, con techos altos y paredes de piedra que resonaban a cada paso. El conde no escatimó en gastos, la sala estaba cubierta con pancartas oscuras que mostraban el escudo de la familia de Beré. Creo que originalmente se usaba como salón de baile. Realmente pusieron mucho esfuerzo en ello, incluso cuando nadie más que nosotros podrá presenciarlo. En el otro extremo de la sala, un estrado elevado sostenía el asiento del juez presidente, que en este caso era el conde Laurense. El conde Graham de Beré se encontraba ligeramente a un lado, con una postura segura y la mirada fija en Roberts. Tal como esperaban, su hija no estaba a la vista y no estaría allí para testificar. En su lugar, probablemente estarían allí personas que Graham había preparado personalmente para pintar a Robert de la peor manera posible y conseguir que lo condenaran por un crimen que nunca cometió. Cuando Robert fue conducido a la gran sala del tribunal, todos los ojos estaban puestos en él. El sonido metálico de sus cadenas resonó siniestramente en la sala de techo alto y fue conducido al centro. Rolan era su principal defensa y estaba en una posición similar a la de un abogado. Francine, sorprendentemente, había sido fácil de convencer con unas pocas palabras bien elegidas de Luciene. Los magos eran conocidos por su inteligencia y agudo ingenio, y esto había sido suficiente para asegurar su consentimiento. Sin embargo, Robert todavía no estaba seguro de cómo reaccionaría una vez que conociera el alcance completo de su plan. Probablemente sea la última oportunidad, ¿estás seguro de que quieres seguir adelante con esto? ¿Podemos intentar luchar contra esto de la manera habitual, incluso podríamos llevarlo a la corte de la alta nobleza, donde Graham tiene menos poder? Estoy seguro de que él nunca permitiría que eso sucediera. Rolan envió un mensaje de voz oculto a Robert bajo las narices de algunos magos. Intentó convencerlo una última vez, ya que lo que estaban a punto de hacer era bastante extremo y podría terminar en desastre. Pero la resolución de Robert era inquebrantable. Había pasado tres días contemplando cada resultado posible y, en su mente, esta era la única forma de asegurar un futuro para él y Luciene. Respondió con un asentimiento firme, indicándole a Roland que estaba listo. Muy bien, entonces comencemos. Roland murmuró algo, más para sí mismo que para los demás. El conde Laurence, en calidad de juez, dio la señal para que comenzara el proceso. La sala del tribunal se sumió en un tenso silencio, con sólo el crujido de los papeles y alguna tos ocasional que lo perturbaba. Robert Tarden. El conde Laurence empezó a hablar y su voz resonó en la gran sala. Está acusado de intentar secuestrar a Lady Lucille de Beret, un delito grave que amenaza la paz entre las familias nobles. Las pruebas en su contra son contundentes, pero usted mantiene su inocencia, ¿es correcto? Robert recibió la pregunta y finalmente se le permitió hablar. Las personas que se encontraban en esa sala eran todos actores pagados y sólo el conde Laurence pertenecía a una parte neutral. Ganar en una situación como esta era una tarea casi imposible. Robert sabía que las probabilidades estaban en su contra, pero también sabía que esta era su última oportunidad de tomar el control de la situación. Así es, señoría. Mantengo mi inocencia. El conde Laurence asintió, pero el conde Graham no lo aceptó y golpeó su mano sobre una mesa cercana en señal de protesta. Incluso ahora, este matón lo niega. Va, conde Laurence. La evidencia es irrefutable. Mi hija casi pierde la vida a manos de este vil criminal, y él se atreve a declararse inocente ante pruebas tan abrumadoras. El conde Regordete se quedó desconcertado por el repentino quiebre que produjo la voz de Graham. Roland se dio cuenta de que el hombre era bueno actuando, ya que su interpretación fue casi perfecta. Incluso pudo ver al hombre llorar como si lo que Lucille le había dicho hace unos días nunca hubiera sucedido. Afortunadamente, este no era el primer caso de Laurence, por lo que logró calmarlo. Tranquilícese, conde Graham. El juicio acaba de comenzar. Debemos darle al acusado la oportunidad de presentar su caso. La justicia debe impartirse de manera imparcial. El conde Graham estaba furioso, pero cuando lo llamaron, simplemente asintió con la cabeza brevemente, entrecerrando los ojos mientras miraba fijamente a Roberts. La sala del tribunal estaba llena de guardias, trabajadores de la finca y varios otros testigos de la ciudad y más allá. Entre ellos, Robert incluso vio a un antiguo compañero de clase, probablemente sobornado por el conde para empañar su reputación. Esta no era una corte de la alta nobleza, por lo que no se podían utilizar pociones de la verdad ni hechizos que obligaran a la honestidad, al menos no todavía. Tendrían que presentar su caso de manera convincente antes de poder emplear tales medidas. Graham lo sabía bien y estaba preparado para utilizar todos los recursos a su disposición para influir en el resultado del juicio. Mis disculpas, conde Laurence, mis emociones se apoderaron de mí. Roland mantuvo la calma mientras comenzaba el juicio, sabiendo que cada palabra que dijera y cada gesto que hiciera sería examinado por el conde Laurence, que estaba sentado en el banquillo de los acusados, así como por los numerosos espectadores presentes. No se le escapó que la sala estaba llena de gente que simpatizaba con el conde Graham, y que él y Robert eran ampliamente superados en número tanto en influencia como en apoyo. Sin embargo, Roland, nada de esto importaba, ya que antes de que pudiera comenzar el juicio ya habría terminado. Entonces, ¿por qué no? Antes de que Laurence pudiera terminar la frase, Robert finalmente levantó la cabeza y gritó y sus palabras silenciaron instantáneamente toda la sala del tribunal. Deseo invocar el derecho de prueba por el combate de noble. Se escuchó una aguja mientras Robert gritaba para que todos pudieran escucharla. Invocó una antigua regla según la cual los nobles podían liberarse mediante el combate. Esta apariencia era antigua, de los tiempos caóticos del reino y ahora rara vez se usaba, ya que era muy desfavorable para el bando defensor. ¿Qué es lo que quieres hacer? Joven, no estoy segura de que entiendas la gravedad de esa ley, por favor, reconsidéralo, ni siquiera hemos comenzado. La declaración provocó una oleada de conmoción en la sala. Incluso el conde Laurence, que había mantenido la compostura durante todo el proceso, parecía desconcertado. El rostro del conde Graham se sonrojó de incredulidad, luego de ira, pero finalmente se convirtió en alegría. Para él, esto no cambió mucho, ya que su oponente se estaba preparando para el fracaso. La ley solo favorecía a las personas de fuerza incomparable y Robert no era uno de ellos, cualquiera de sus caballeros sería suficiente para poner fin a esta farsa. Roland permaneció en silencio, dejando que el peso de las palabras de Robert se apoderara de la habitación. Esta era la ley a la que se había referido durante sus conversaciones secretas. Era una apuesta, pero también era su mejor oportunidad. El derecho a juicio por combate permitía al acusado desafiar a su acusador a un duelo, y el resultado determinaría su culpabilidad o inocencia. Era arriesgado, pero evitaba la necesidad de un juicio que estaba fuertemente en su contra. ¿Quieres invocar esa vieja ley? No sabía que fueras tan ignorante. Tal como Roland esperaba, el conde Graham no vio ningún problema en usar esta ley. Desde su perspectiva, esta era una victoria fácil. Esta ley tenía un gran defecto, permitía que personas de niveles superiores e incluso de niveles superiores participaran en el duelo. Robert aún no era un poseedor de clase de nivel 3 y, según las reglas, un nuevo caballero de nivel 3 podría enfrentarse a él. No había ninguna razón para creer que pudiera ganar e incluso con su ayuda, sus posibilidades de victoria eran bajas. Afortunadamente, la persona del nivel inferior podía usar armas encantadas, algo que tuvo en cuenta al hacer este extravagante plan. El joven Arden. El conde Graham se burló. ¿De verdad crees que puedes ganar un juicio por combate? ¿Contra uno de mis caballeros? ¿O eres más valiente de lo que creía o eres más tonto? El conde Laurence, juez presidente, tenía el deber de hacer cumplir la ley, por muy antigua o fuera de lugar que pareciera en los tiempos modernos. Dudó un momento, claramente preocupado por la petición, pero al final no pudo negarle a Roberto su derecho. Según la ley, el acusado puede invocar el derecho a juicio por combate. Espere, Lord Laurence, por favor espere. Antes de que el juez pudiera dictar sentencia, Francine Arden, que había estado oyendo la situación desde un costado, gritó en señal de protesta. Ella también conocía esa ley y sabía que era un suicidio. El conde Laurence volvió la mirada hacia Francine Arden, que permanecía visiblemente angustiada. Levantó una ceja, indicándole que continuara. Lord Laurence, no puede permitir esto. Mi hijo no está preparado para enfrentarse a uno de esos caballeros. No es justo y no es justicia. El conde Graham intervino con un tono frío y despectivo. Conde Laurence, no hay por qué dudar. La ley es la ley. Si el acusado desea invocarla, deberá afrontar las consecuencias. El rostro de Laurence delató un momento de conflicto interno, pero antes de que pudiera hablar, Roland dio un paso adelante para exponer su caso. Levantó la mano y, tras la confirmación del juez, comenzó a hablar. Estimado juez, Robert Arden desea participar en el duelo, sin embargo, su cuerpo aún está débil debido al tratamiento que recibió. Los métodos que utilicé para curarlo no le permitirán participar con toda su fuerza a menos que descanse. ¿Está todavía herido? Ja, ¿crees que eso es una excusa? Él fue quien invocó el duelo. ¿Estás tratando de retractarte de tu decisión? No, solo deseo posponer el duelo hasta que esté mejor y sea más capaz de defenderse. Para que sea una pelea justa, debemos asegurarnos de que Robert Arden esté en una condición que le permita una posibilidad razonable de victoria. El conde Graham no estaba dispuesto a aceptarlo, ya que, desde su punto de vista, Robert estaba tratando de escabullirse y no participar en el duelo. Supuso que Roland quería sacar a Robert de la finca y escapar, algo que no permitiría que sucediera. El conde Laurence, que luchaba por mantener el orden en el proceso, miró a Graham y a Roland. El anciano conde no parecía aprobarlo, pero no tenía más opción que seguir la ley y considerar la petición de Roland. Si la persona resultaba herida, el juez tenía que posponer la pelea. Era una cláusula creada para darle tiempo a la persona para prepararse y, considerando que Robert había sido torturado, Laurence pensó que esa propuesta tenía mérito. Su petición no es descabellada, dadas las circunstancias, ¿tenía alguna fecha en mente? Sí, ¿qué tal un mes? ¿Un mes? ¿Estás cuerdo? Cuando Graham escuchó las palabras pronunciadas por Roland, empezó a enfadarse. La idea de retrasar el duelo durante un mes entero le parecía absurda y no hizo ningún esfuerzo por ocultar su desdén. Mañana es tiempo más que suficiente para que se recupere de cualquier lesión menor que tenga, esto no es más que una táctica dilatoria. Graham tenía razón, Roland necesitaba demorar esto lo más posible. Su plan dependía de tener tiempo suficiente para preparar el equipo rúnico de Robert para derrotar a un poseedor de clase de nivel 3. Estaba seguro de que no obtendría un mes completo, pero siempre era mejor comenzar a negociar desde arriba. Con de Graham, con el debido respeto, debe comprender que si Robert no solo fue herido, sino que fue sometido a graves maltratos. Solo busco un juicio justo asegurándome de que esté en condiciones de defenderse adecuadamente. Sus heridas son más profundas que su carne, necesita más tiempo para recuperarse para que sea justo. El conde Laurense, que había estado escuchando el intercambio con expresión pensativa, finalmente intervino. Basta. Ambos plantean argumentos válidos. Sin embargo, como juez presidente, es mi deber garantizar que se haga justicia, y eso incluye garantizar que el acusado obtenga una oportunidad justa. Hizo una pausa y su mirada pasó de Roland a Graham. Dadas las circunstancias, permitiré un retraso, pero no un mes. El duelo tendrá lugar en una semana. Esto le dará a Robert tarde en tiempo suficiente para recuperarse y prepararse, pero no tanto como para prolongar injustamente estos procedimientos. Los labios de Graham se tensaron en una línea de disgusto, pero no puso más objeciones. No quería la demora de una semana, pero era mejor que un mes. Roland, por otro lado, sacudió la cabeza en señal de desaprobación. Sabía que no iba a sacarle un mes de provecho, pero una semana tampoco era lo óptimo. Juez Laurence, ¿podría reconsiderarlo? Una semana podría no ser tiempo suficiente para que Sir Robert, se recupere y se prepare para la pelea de su vida. Graham estaba aún más disgustado por el intento de prolongarlo más de una semana, pero permaneció en silencio. Muy bien, diez días y ni un día más. Gracias, Conde Laurence. Diez días serán suficientes. Espero que también nos permita preparar una sala de espera más grande para Sir Robert, para que pueda prepararse para el duelo y descansar. El Conde Laurence se tomó un momento para considerar la petición de Roland. Conocía bien las complejidades de la ley y, aunque su instinto le decía que Roland estaba tratando de ganar tiempo, la petición estaba dentro de unos límites razonables. Una sala de detención más grande garantizaría que Robert pudiera recuperarse y también lo ayudaría a volver a estar en forma para luchar. Muy bien, Robert Arden será trasladado a una cámara más adecuada donde podrá descansar y prepararse para el juicio por combate. Sin embargo, permanecerá bajo fuerte vigilancia en todo momento. No toleraré ningún intento de fuga o de manipulación de los procedimientos. Roland inclinó la cabeza respetuosamente. Gracias, Conde Laurence. Apreciamos su imparcialidad en estos asuntos. El Conde Graham, todavía furioso pero incapaz de expresar más objeciones, simplemente grunó. H.M.P.H., no estoy seguro de lo que estás planeando pero cometiste un terrible error, mi caballero acabará rápidamente con este criminal. A medida que se levantaba la sesión, la sala comenzó a vaciarse lentamente. El Conde Graham y sus aliados intercambiaron palabras en susurros mientras salían, sin duda planeando sus próximos movimientos. Sin embargo, Roland se quedó con Robert mientras los guardias se preparaban para escoltarlo a su nueva cámara. 10 días en 10 días, tendré que hacerte un traje de poder para vencer a un poseedor de clase de nivel 3. ¿Debería llamarlo así, un traje de poder? Bueno supongo que lo pensaré más tarde, pero ahora, necesito ponerme a trabajar. Capítulo 491. Obtener más ayuda. ¿Está bien? Roland le preguntó a su hermana mientras Robert era escoltado fuera de la sala del tribunal. Su madre acababa de desmayarse después de escuchar que su único hijo estaba tratando de hacerse matar. Luciene negó con la cabeza porque no estaba en un mejor estado y rápidamente le preguntó a su hermano mayor qué estaba pasando. ¿De verdad fue esa la mejor elección? ¿Puede ganar Robert? Depende de algunas cosas y de lo rápido que podamos crear el primer prototipo. ¿Un prototipo? Luciene estaba confundida y no tenía idea de lo que estaba hablando Roland. Sabía sobre los juicios llevados a cabo mediante combate y cómo solían terminar. Incluso las personas que eran de nivel 3 no se atreverían a desafiar a alguien a un juicio mediante combate a menos que estuvieran cerca del nivel 4. Había ciertas reglas que regían estos juicios, pero siempre favorecían al tribunal, no al acusado. La persona que se sometía a la prueba siempre se enfrentaría a alguien de muchos niveles por encima de ella, y en el caso de Robert, sería un poseedor de una clase de nivel 3. Este individuo de nivel 3 tendría que estar en el extremo inferior, recién salido de su ritual de ascensión de nivel 3. Sin embargo, incluso si no estaba completamente inmerso en su clase de nivel 3, nunca había habido un caso en la historia del reino en el que una persona así perdiera. No os preocupéis, ya he pedido ayuda, en cuanto estén aquí empezaremos. Roland tenía un plan para que Robert, fuera el primero en lograr la victoria. Si bien los acusados no eran los favoritos en estos juicios, sí tenían más libertad para usar equipo mágico. Los creadores de esta ley probablemente no previeron avances como baterías rúnicas o miembros rúnicos que pudieran sincronizarse con cada movimiento de una persona. Como mucho, esperaban que los acusados usaran armaduras y espadas encantadas, que no podían soportar más que unas pocas cargas o alcanzar niveles superiores. La preocupación de Luciene se acentuó cuando escuchó a Roland mencionar un prototipo. Desde su perspectiva, estaba claro que esta tecnología mágica que se iba a utilizar era todavía nueva. Ella era consciente del poder que tenía Roland, pero no estaba segura de cómo ayudaría a su otro hermano, Robert, a ganar el juicio. Esto sonaba un poco demasiado ambicioso y temerario incluso para él. «Profesor, ¿qué es exactamente lo que está planeando?» Preguntó ella, con la voz ligeramente temblorosa. Roland se volvió hacia ella y su expresión bajo la armadura se suavizó. Podía ver el miedo en sus ojos, el mismo miedo que se había apoderado de su madre hacía unos momentos. Suspiró y le puso una mano tranquilizadora en el hombro. «Luciene, confía en mí. Es la única forma de proteger a Robert y, por extensión, a tu familia. Si no hacemos algo drástico, el conde Graham se encargará de que Robert sea encarcelado para siempre o, peor aún, ejecutado. Tengo un plan que no está exento de riesgos, pero confía en mí. Robert estará a salvo. No dejaré que lo maten». Su determinación era como el hierro y, por un momento, calmó la tormenta de ansiedad que se agitaba en su interior. Tragó saliva y asintió, sabiendo que ya no había vuelta atrás. No había pasado mucho tiempo desde que se encontraron, pero Roland siempre había sido el que tomaba las riendas en situaciones desesperadas. Lo mismo sucedía en el instituto y, a pesar de sus dudas, tenía que confiar en él. «Está bien, profesor Wailand, confío en usted. Pero, por favor, tenga cuidado. Lo haré. Ahora, cuidemos de tu madre. Probablemente tendré que explicarle las cosas en detalle, pero necesitaré quedarme aquí para hablar con el juez, así que los veré a ustedes dos más tarde». Hablar con su madrastra, que lo odiaba, no sería fácil, pero por suerte, ella no sabía quién era él en realidad. Mientras la convenciera de que su magia era lo suficientemente poderosa como para ayudar a Robert a ganar, tal vez ella no le hablaría sin parar. Robert fue escoltado fuera de la cámara de juicio temporal y transportado a una nueva ubicación más espaciosa. Luciene se apresuró a ir al lado de su madre y la ayudó a trasladarse a una habitación de invitado cercana. «¿Hay algo más que quisiera discutir, profesor Adjunto Wailand? Sí, deseo asumir el papel de escudero de Sir Robert, él todavía es el hijo de un noble y necesita a alguien que lo ayude con los preparativos. Este papel me permitirá estar a su lado durante el entrenamiento y asegurarme de que esté equipado con todo lo necesario para la prueba». El conde Laurence miró a Roland con expresión pensativa y entrecerró los ojos ligeramente mientras sopesaba la petición. Un escudero estaba en condiciones de visitar al caballero y ayudarlo a prepararse. Para que esto funcionara mejor, Roland necesitaba que Robert probara algunas de las piezas del equipo que estaba a punto de fabricar. Esta ley permitía que esto sucediera y transportar elementos con la ayuda de runas espaciales tampoco sería un problema. Muy bien, pero debes saber que, como su escudero, estarás bajo estrecha vigilancia. Cualquier intento de hacer trampa o manipular el juicio tendrá consecuencias inmediatas tanto para ti como para Robert Arden. Lo entiendo, señoría, pero no se preocupe, mi ayuda será mayoritariamente indirecta y únicamente a través de herramientas mágicas. Roland entendió lo que Laurence estaba insinuando, ya que posicionarse cerca de Robert podría implicar el uso de magia. Si se descubriera que estaba ayudando directamente a Robert a ganar usando sus habilidades mágicas, tanto él como Robert enfrentarían la ejecución. Sin embargo, siempre que brindara ayuda a través de las herramientas que había creado, sería permisible. Muy bien, puedes servirle como escudero. Pero recuerda, profesor adjunto, que los ojos de la corte están puestos en ti y te veré dentro de diez días. El conde Laurence asintió en señal de reconocimiento y, por lo tanto, el juicio quedó pospuesto. Roland observó al conde irse, pero Graham se quedó atrás. A su lado estaba el gran comendador que lo había estado mirando fijamente desde el comienzo de la primera audiencia. Roland sostuvo la mirada del gran comendador con una actitud tranquila, enmascarando los pensamientos calculados que corrían por su mente. No sé qué estás planeando, pero te aseguro que no funcionará. Comentó Graham antes de darse la vuelta para marcharse. La tensión entre ellos era palpable, una batalla de voluntades, pero Roland se negó a inmutarse. Simplemente esperó a que ambos se fueran, y solo le hizo un gesto de asentimiento al conde después de su reclamo. Ahora era el momento de comenzar realmente con su plan y los refuerzos que había pedido estaban casi aquí. Supongo que me ocuparé de Francine más tarde, será mejor asegurarme de que ese idiota no haga nada estúpido mientras esté aquí. Roland apartó la mirada del mapa, donde algunos puntos se acercaban a la puerta de la ciudad. La gente a la que había llamado estaba empezando a llegar y necesitaba su ayuda para superar los diez días de elaboración. Si fuera el antiguo él, probablemente intentaría hacerlo por su cuenta, pero había hecho algunos amigos en el camino, algunos que podrían ayudarlo en esta tarea. Luciene, cuida de tu madre por mí. Le explicaré todo el plan más tarde, pero por ahora tengo algunos invitados a los que tengo que atender. Era un mensaje unidireccional enviado al dispositivo que le había entregado previamente a su hermana. Sabía que su madrastra estaría furiosa y lo buscaría, pero el tiempo era esencial. Roland atravesó la finca fuertemente custodiada para salir y luego se dirigió rápidamente hacia la puerta de entrada de la ciudad. Cuando llegó, escuchó una voz fuerte y estridente de alguien de Albrook. Van a dejar que un titular de una clase de nivel 3 espere en la fila con todos los demás. Cállate ya, has estado actuando como un idiota desde que avanzaste. ¿Por qué no lo haría? Oigan tranquilos los dos, el jefe dijo que mantuviéramos un perfil bajo. No tardó mucho en localizarlos. La voz fuerte de Armand y su gran físico hacían que fuera difícil no verlo. La gente tendía a evitar a Armand, pues no querían enredarse con alguien tan excéntrico como él. Lovelia lo acompañaba, y justo detrás de ellos, a caballo, estaba a venir. Roland les había pedido a los dos que lo escoltaran hasta la ciudad y atravesaran la puerta de teletransportación, ya que necesitaba su ayuda para su próximo proyecto. Gracias a los esfuerzos de Sebastián por organizar que la gente acudiera a él cuando lo necesitara, ésta se había convertido en una opción práctica. Roland se acercó al trío mientras discutían entre ellos. Armand, con su típica actitud extravagante, gesticulaba desenfrenadamente mientras Lovelia, siempre la voz de la razón, intentaba calmarlo y evitar que flexionara sus músculos expuestos. Bernir, sentado en lo alto de su caballo, observaba la interacción con una sonrisa divertida. Era la primera vez que salía de la ciudad. Desde que llegó a Albrook claramente estaba disfrutando del viaje por carretera. Será mejor esperar aquí, no es como si tuviera algún poder dentro de esta ciudad. Decidió dejar que los guardias de la entrada hicieran su trabajo en lugar de entrar a la fuerza. El conde Graham probablemente esperaba algún juego sucio y ciertamente no querría que nadie que ayudara a la causa de Robert ingresara a la ciudad. ¿Por qué siempre nos hacen esperar en la fila como si fuéramos plebeyos? ¿No saben quién soy? Armand se quejaba, con el pecho hinchado por la irritación. Como si fueras alguien importante, simplemente mántenlo bajo control. Lobelia respondió mientras se abrochaba la capucha alrededor de la cara avergonzada porque la gente comenzaba a mirar en su dirección. Bernir, por otro lado, se rió entre dientes mientras miraba hacia una figura peculiar en la distancia. Ahí está. Dijo, la diversión en su voz era evidente. Roland dio un paso adelante, levantando una mano a modo de saludo. Es bueno verlos a todos, veo que lograron traer a Bernir aquí en una sola pieza y a tiempo, eso es inesperado. ¿Qué se supone que significa eso? Nada. Roland apartó la mirada de Armand, que temblaba de ira. Lobelia, por su parte, se encogió de hombros mientras se adentraba en la ciudad. Después de entrar y encontrar un lugar con menos personas, finalmente tuvieron tiempo de intercambiar algunas bromas. Necesitamos montar un taller temporal y empezar a trabajar de inmediato. El juicio por combate de Robert, es en 10 días y necesitamos crear equipo, que le dé una oportunidad de luchar. Ya reservé un lugar hace un día, iremos allí ahora, pero ustedes dos, ya pueden irse. ¿Eh? ¿Quieres que nos vayamos ya? Bueno, esta fue una misión de escolta de ida, pero si quieres quedarte, hay un gremio de aventureros en esta ciudad. Armand protestó, pero su trabajo y el de Lobelia ya habían terminado. Solo necesitaba que Vernir llegara sano y salvo y, una vez que estuviera allí, Roland podría seguir adelante con parte de su plan. Había más gente en camino, pero antes de que llegaran, podrían reunir un área adecuada para construir equipo rúnico. Lobelia y Armand, gracias por venir, si quieren quedarse no los detendré, pero tengan cuidado, el señor de esta ciudad no me favorece, ni probablemente a nadie involucrado conmigo. Ja, esa es una razón más para quedarme, si intentan algo, los dejaré boquiabiertos. Por fin dices algo bueno, supongo que ese cerebro no está lleno solo de alcohol. Sabía que verías mi grandeza, espera, ¿qué se supone que significa eso? ¿Estás tratando de iniciar una pelea? Si vas a quedarte, al menos intenta no hacer una escena. Tener dos poseedores de clase de nivel 3 de su lado siempre fue una ventaja. Vernir no era demasiado fuerte, así que si alguna vez necesitaba entrar en la ciudad, Armand podría actuar como su guardia. Lobelia, como arquera, también podría ayudar a proteger a su hermana y madrastra, que habían llegado sin guardaespaldas dignos de mención. Dulce entonces, ¿conoces un lugar donde pueda tomar algo y probar algo más sensual? No lo hago y espero que no esperes que pague por nada de eso. ¿Qué sentido tiene tener un cuñado rico y famoso si no puedes conseguir que te pague la bebida y las mujeres? ¿Estás seguro de que no te golpeó en la cabeza un orco o algo así? Como siempre, Lobelia se sintió decepcionada por las payasadas de Armand, que quiso visitar el Barrio Rojo casi de inmediato. Era como si su única razón de vida fuera clasificar los burdeles de cada ciudad. Tal vez debería haberle pedido a Myrtle y su grupo que hicieran esto en su lugar. Roland suspiró mientras guiaba a Armand, Lobelia y Vernir hacia el lugar designado para el taller. Las bromas entre Armand y Lobelia eran una distracción familiar pero no deseada. Sin embargo, a pesar de sus diferencias en prioridades, Roland sabía que podía contar con ellos cuando la situación se volviera desesperada. El taller temporal que había conseguido era un edificio modesto en el Distrito de los Artesanos. Lo habían elegido por su proximidad a las carreteras principales y por la facilidad de acceso a los equipos y materiales que utilizarían. La ubicación no tenía nada de especial, pero era funcional y no le quedaban muchas opciones con tan poca antelación. El taller ya estaba pagado en su totalidad, y ni siquiera el conde podría desalojarlo por medios legales. Cualquier intento de hacerlo podría interpretarse como un intento de interferir en el juicio, algo que no podía permitirse. Parece bastante resistente. Vernir entró por la parte delantera y el interior era espacioso, pero no tenía herramientas. Parecía más un almacén que un taller. Sin embargo, la gran mochila y el maletín que había traído Roland pronto llenarían el espacio con todas las herramientas mágicas que necesitaban. Una vez que todo estuviera desempaquetado y organizado, estarían casi listos para comenzar su trabajo. Tenemos algunos invitados no deseados, probablemente personas contratadas por el conde. Lo siento, no te preocupes, déjamelo a mí. Lovelia respondió mientras desaparecía silenciosamente a un lado. Roland miró algunos puntos a su alrededor que huían rápidamente después de haber sido confrontados probablemente por algunas flechas de advertencia bien ubicadas. Armand no tuvo la oportunidad de ayudar y después de que los espías terminaron, Vernir y Roland comenzaron a preparar el taller. Primero, Roland desplegó el maletín que había traído para esta expedición. Había previsto que podría resultar útil, pero no esperaba necesitarlo tan pronto. Cuando lo dejó en el suelo, el maletín comenzó a expandirse, transformándose en una superficie plana en el suelo y extendiéndose hasta su longitud total de 10 metros. De adentro, comenzaron a surgir varias herramientas, un banco de trabajo, una fundición e incluso un horno, llenando el espacio con todo lo que necesitaban para comenzar su trabajo. Tenemos todas las herramientas, ¿trajiste todo lo que te pedí? Vernir bajó su mochila y comenzó a desempacar su contenido con un ritmo cuidadoso pero eficiente. La mochila, al igual que el maletín de Roland, estaba equipada con un encantamiento de expansión espacial, lo que le permitía llevar mucho más de lo que sugería su exterior. Mientras Vernir colocaba los artículos, el piso del taller rápidamente se llenó con una variedad de materiales, minerales raros, cristales e incluso algunos pergaminos rúnicos que Roland había solicitado. Cada uno de estos componentes era esencial para el ambicioso proyecto que estaban a punto de emprender. Creo que tendrás que darme una mano con este jefe, es un poco pesado. No. Seguro. Roland asintió y se acercó a la gran bolsa de almacenamiento espacial. Metió la mano y sacó una extremidad mecánica de gran tamaño con una abrazadera en el extremo. Era el gran exoesqueleto que había construido una vez para Vernir, que había sido destruido durante la batalla con el culto. Más tarde, lo habían vuelto a ensamblar y desarmado en partes más pequeñas para este viaje. Junto a él había varias otras extremidades golemicas que se habían utilizado en el ensamblaje de la prótesis de Vernir. Pero eso no era todo. Entre los elementos había un armazón más pequeño parecido al exoesqueleto, un proyecto inacabado que Roland había dejado de lado hacía algún tiempo. Ahora, con todos estos componentes incompletos a su disposición, se propuso crear algo completamente nuevo. Una armadura nunca antes vista. No sería simplemente un exoesqueleto robótico que requiriera controles manuales. En cambio, imitaría los movimientos del portador, de manera muy similar a la prótesis rúnica. Roland tenía la intención de crear el primer traje de poder rúnico completamente funcional. Uno que no requiriera que el usuario pudiera manejar maná o incluso tener alguna clase de batalla. Ahora comencemos a desmontar algunos de estos para obtener partes. Ya preparé un esquema, dime qué piensas. Sí, jefe. Roland desplegó un gran pergamino y reveló los intrincados planos que había elaborado meticulosamente durante los últimos días. Los esquemas detallaban el diseño de un traje de poder rúnico y ahora sólo faltaba convertir esta tinta en realidad. Capítulo 492 Llega aún más ayuda. Kia es un gatito. Se escuchó una voz de mujer y estuvo acompañada de palabras de protesta. Señorita, suélteme ahora mismo. No soy un gato doméstico común. Soy un profesor de renombre y un mago rúnico. La persona en cuestión era Arion, y le estaban acariciando la cabeza. A pesar de sus fuertes protestas, esto no disuadió a su torturadora, Lobelia, la semielza. Ella había notado que se acercaba un gato flotante y quedó prendada al instante de la pequeña y linda criatura. No importaba que esta persona fuera un poderoso mago del instituto. Corrió hacia él y comenzó a rascarle detrás de las orejas felinas. Ja, ese gato es bastante hablador. ¿Estás seguro de que no es una especie de monstruo? ¿Cómo llegó a la ciudad? No soy un eso, bruto. ¿Dónde está el profesor bailando? No muy lejos de Lobelia había un hombre grande, Armand. Estaba allí apoyado contra una puerta que conducía al taller temporal. Roland se giró de su banco de trabajo justo cuando la voz indignada de Arion llenó la habitación. La vista del mago rúnico, normalmente sereno, siendo maltratado por Lobelia era a la vez divertida y preocupante. Conocía a Arion lo suficiente como para saber que no haría nada drástico, pero no estaba seguro de cuánto tiempo pasaría antes de que lanzara un hechizo en represalia. Lobelia, déjalo ir, eso no es un gato, es una persona. Lobelia soltó a Arion a regañadientes, con las manos cayendo a los costados mientras daba un paso atrás tímidamente. Arion flotó rápidamente, recuperó la compostura y sacudió su pelaje con un resoplido. Por fin. No tengo tiempo para estas tonterías. No he viajado hasta aquí para que me maltraten. Arion murmuró en voz baja, lanzando una mirada fulminante a Lobelia antes de flotar hacia la puerta donde Armand estaba parado cerca. El taller temporal tenía ventanas, pero todas estaban selladas con capas de metal y hechizos rúnicos. Roland no quería que nadie mirara adentro, por lo que la puerta era la única forma de entrar. Las runas en la puerta parpadearon por un momento antes de que se abriera, permitiendo que Arion pasara. Una vez dentro, vio a su amigo Roland jugueteando con algunos artículos extraños, lo que inmediatamente despertó su interés. Arion se acercó flotando, su curiosidad superó a su irritación. Sus ojos agudos examinaron los diversos componentes esparcidos por el taller. La intrincada maquinaria, las herramientas arcanas y los dispositivos parcialmente ensamblados eran dignos de contemplar. Roland estaba profundamente concentrado, ajustando un mecanismo complejo con mano firme, aparentemente imperturbable por la conmoción anterior. Recibí su mensaje. Es una operación bastante complicada la que ha organizado, profesor Wailand. Supongo que está relacionada con el juicio, y que está planeando algo más allá de lo convencional. Roland dejó la extremidad mecánica en la que había estado trabajando. Sus dedos se movían y se contorsionaban de forma antinatural, ya que aún no había instalado los limitadores. Sin límites en las articulaciones, los dedos se doblaban hacia atrás en ángulos que superaban los 90 grados, algo que sin duda lastimaría a cualquiera que usara esto como guante de potencia. Sí, profesor Arion. Me alegro de que hayas podido venir. Me disculpo por lo belia, ella no es muy experta en magia. Respondió Roland, su sonrisa pasó desapercibida bajo el casco rúnico que llevaba. La posibilidad de que la gente descubriera su identidad era bastante alta, por lo que su armadura debía permanecer puesta. Su experiencia será invaluable para lo que tengo planeado. Los ojos de Arion brillaron con intriga mientras se acomodaba en un lugar despejado en el banco de trabajo, enrollando su cola cuidadosamente alrededor de sus patas. Debo admitir que tu mensaje era críptico pero tentador. ¿Un prototipo de aparato rúnico capaz de salvar la brecha entre niveles? Ambicioso, incluso para ti. Roland se levantó de su asiento y miró el gran tablero pegado a la pared. Allí ya estaba colgado un esquema de lo que iban a construir, esperando la intervención de Arion. Supones correctamente, Arion. Estamos construyendo algo que nunca se ha visto antes. Una armadura que, en teoría, debería ser suficiente para aumentar el poder de su portador de manera exponencial, incluso permitiéndole superar la brecha entre niveles. Pero antes de comenzar, ¿han llegado otros contigo? Sí, estarán aquí después de resolver nuestro alojamiento en la posada. Arion no era el único al que Roland había llamado del instituto. Los artesanos enanos del departamento de runas también eran ayudantes muy competentes. Tanto Arion como los artesanos formaban parte del departamento de runas, lo que los hacía ideales para completar este proyecto. Dado que los artesanos no tenían mucho trabajo en ese momento, no era un problema tener que ausentarse por poco más de una semana. Con su ayuda y nueve días restantes, Roland esperaba tener el traje listo para el combate antes de la fecha límite. Mientras se preparaban, Arion estudió el esquema atentamente, entrecerrando los ojos al observar los intrincados detalles. El concepto era audaz. Construir un traje que pudiera amplificar las capacidades de su portador hasta el punto de poder enfrentarse a un oponente de decenas de niveles superiores, incluso superando el nivel 1, era nada menos que revolucionario. Si tenía éxito, no sólo podría salvar a Robert, sino que también cambiaría la forma en que se libraban las batallas. Esto, es más que ambicioso, Wayland, la sincronización entre el portador y el traje por sí sola es un desafío monumental. Y eso es antes de considerar la fuente de energía, los conductos de maná, la estabilización rúnica requerida para evitar una retroalimentación catastrófica, es como si estuvieras tratando de construir una fortaleza andante para un solo hombre, o algo así como un golem reaccionario. Roland asintió, imperturbable ante la enorme tarea que tenía por delante. Lo sé, pero no tenemos otra opción. Robert no tiene ninguna posibilidad por sí solo y el conde se asegurará de que se enfrente a uno de los poseedores de la clase 3 más competentes. Espero que subestime nuestras posibilidades de darnos una ventaja, pero no podemos confiar en eso. Arion se acercó flotando al esquema, moviendo la cola pensativamente. El papel mostraba bocetos detallados de una armadura voluminosa, bastante diferente de los diseños habituales de Roland. Este presentaba componentes mecánicos internos diseñados para moverse de forma independiente. Los componentes internos del traje se parecían a un exoesqueleto, que primero tendría que construirse como marco. Luego, se agregarían capas de armadura sobre él para una protección adicional. Tu diseño es sólido, pero necesitará refinarse. El flujo de maná a través del exoesqueleto deberá ser impecable y tendremos que tener en cuenta la latencia natural del usuario. Las runas aquí son similares a esa maravillosa prótesis rúnica, ¿estás seguro de que funcionará en un aparato tan grande como este? Debería y necesitaré tu ayuda para ajustar los convertidores de alma a mará. Necesitamos reducir los tiempos de reacción o Robert se matará. La armadura sin duda aumentará su fuerza, velocidad y defensas, pero no puede hacer mucho por sus tiempos de reacción naturales, pero, tengo una solución para eso, échale un vistazo a esto. El interés de Arion por todo esto era inmenso, y miró hacia un lado donde había otro esquema. Representaba un extraño dispositivo circular con varias runas inscritas, algunas de las cuales no conocía muy bien. Sobre él estaba escrito el nombre Enclave en Tu, Unidad Fantasma de Maná, y al instante se dio cuenta de para qué servía. Oh, esto sí que es ambicioso. Roland había informado detalladamente a su amigo sobre todos sus logros recientes. Arion había revisado la investigación de Roland sobre prótesis rúnicas, y era alguien con quien podía discutir ideas. Aunque Arion no podía ayudar con la construcción real de la armadura, podía brindar valiosos consejos sobre el ensamblaje de las runas. Con su impecable experiencia en magia rúnica, la ayuda de Arion fue crucial para minimizar el retraso entre el alma del usuario y el traje. Roland tenía como objetivo asegurarse de que el traje se sintiera como una segunda piel en lugar de una engorrosa pieza de armadura. Si no me equivoco, ¿estampú ayudará a la armadura a reaccionar a los ataques entrantes detectados por el fantasma de maná que descubriste? Bueno, no exactamente, pero estás cerca. Si bien el traje es similar a un golem, lograr que reaccione a estímulos externos como fantasmas de maná de una manera precisa será un desafío. Ah, podría alterar el equilibrio del usuario si comenzará a moverse por sí solo, ¿verdad? Exactamente. En lugar de eso, he decidido enviar comentarios al panel de visualización principal del traje, lo que le dará al usuario más tiempo para reaccionar en consecuencia. Este método hará que sea mucho más fácil completarlo en 9 días y evitará quejas sobre que el traje es solo un golem de batalla que lucha por él. Roland se encogió de hombros, plenamente consciente de que este método eludía las reglas. La armadura que estaba desarrollando tenía que cumplir parámetros específicos. Necesitaba ser calificada como una herramienta mágica, y los golems o criaturas invocadas estaban prohibidos. Si simplemente pudiera proporcionarle a Robert sus arañas golem y sus orbes flotantes, no habría necesidad de todo este trabajo. Tu estrategia para integrar la unidad fantasma de maná en el diseño del traje es bastante inteligente, Wailant. Sin embargo, el éxito de este mecanismo dependerá en gran medida de la precisión de los conductos de maná y de la estabilidad de las runas. Roland asintió en reconocimiento. Por eso cuento con tu experiencia, no conozco a nadie mejor que tú en la personalización de componentes rúnicos. Ja, los elogios no te llevarán a ninguna parte, amigo mío. Arion se rió mucho y finalmente oyeron que alguien golpeaba la puerta. Hay más gente de la que esperaba que hacen esas chicas aquí. Vuelvo enseguida. Su amigo felino apenas reaccionó, ya que estaba demasiado absorto en inspeccionar la guía de runas que había preparado Roland. Abrió la puerta y se encontró con un grupo de enanos que lo esperaban, acompañados por otro grupo que incluía a Margaret y su hermana. Francine Arden estaba con ellos, su mirada recordaba la que le dirigió cuando era más joven. Tú. Mamá, cálmate, por favor. El profesor sabe lo que hace. Luciene, ni una palabra más de ti. Sí, mamá. Su hermana retrocedió como un gatito asustado mientras la mujer cargaba hacia adelante. A pesar de que se enfrentaba a un poderoso mago de nivel 3 al que muchos normalmente temerían, a ella no parecía importarle. Su amor por Robert era innegable y su ir hacia Roland era palpable. Tenía que calmar la situación rápidamente antes de que las cosas se salieran de control. Lady Francine, comprendo sus preocupaciones, pero le aseguro que mis intenciones son únicamente ayudar a su hijo Roberts. Roland habló con un tono firme y respetuoso, tratando de calmar a la mujer enojada. Los ojos feroces de Francine se suavizaron ligeramente ante sus palabras. Ella se acercó a él, con sus guardias de pie a un lado y luciendo tensos. No hubo gritos ni regaños. En cambio, bajó la cabeza por un momento antes de finalmente hablar. No sé por qué haces esto y, francamente, no me importa. Mi hija cree que puedes salvar a mi Robert, y estoy dispuesta a creerlo así que, por favor, salva a mi hijo. Roland se quedó desconcertado por el repentino cambio de tono. Había esperado que ella se mantuviera hostil y siguiera reprendiéndolo, pero en cambio, percibió un cambio en su actitud, de la ira a la desesperación. Parecía que se había dado cuenta de que no había nada más que pudiera hacer. Su hijo ya había aceptado el juicio de batalla y ahora solo Roland tenía la capacidad de ofrecer una solución. Luciene probablemente le había informado de sus capacidades, lo que la impulsó a pedirle ayuda. No se preocupe señora, esa siempre ha sido mi intención. Francine no podía ver los ojos de Roland, pero buscaba cualquier signo de engaño en sus movimientos. Tenía mucha experiencia con los círculos nobles, donde casi todos tenían una agenda oculta y, por alguna razón, sentía que el hombre era confiable y sincero. Gracias, entonces te dejo con tu trabajo. Después de eso, Francine se dio la vuelta y se fue, seguida de cerca por sus guardias. Luciene se quedó un momento, como si quisiera decir algo, pero antes de que pudiera hacerlo, los enanos se acercaron a Roland. Eran cinco, todos con caras conocidas. Sin decir mucho, simplemente entraron al taller donde Arion ya estaba ocupado trabajando. Estaba a punto de hacer lo mismo, pero en lugar de su hermana, Margaret fue la que hizo el movimiento. Profesor Roland. ¿Hay algo que podamos hacer? Ella dio un paso más y se acercó a la entrada, pero antes de que pudiera echar un vistazo al interior, él la bloqueó con su cuerpo. La chica parecía sensibilizada con sus palabras, pero él no quería involucrarla a ella ni a ninguno de los otros estudiantes en su trabajo. Lo último que necesitaba era que alguien usara a estas jóvenes para llegar a él. Cuanto menos supieran de la situación, más seguro sería. No, si deseas ayudar, simplemente brinda apoyo a tu compañero de clase. Pero, ¿estoy seguro de que podemos hacer algo? No, está bien, tú tienes tus secretos y yo tengo los míos, esto será suficiente. Ella insistió, pero Roland hizo un movimiento deliberado para impedirle entrar al taller y ver el interior. No estaba seguro de quién era esta joven, pero era más seguro mantener las cosas ocultas por ahora. Una vez que su invento fuera revelado al público, anticipó problemas. Una pieza de equipo que pudiera permitir que un poseedor de clase de nivel 2 triunfara sobre un poseedor de clase de nivel 3 probablemente causaría revuelo y lo haría bastante infame en todo el reino. Ya escucharon al jefe, ahora corran chicas. De repente, Armand apareció flexionando sus músculos. Tenía una expresión de satisfacción en su rostro, como si disfrutara de su trabajo como guardaespaldas. Margaret no estaba acostumbrada a que la rechazaran tan abruptamente, especialmente cuando sentía que podía contribuir. Pero la postura firme de Roland dejó en claro que no iba a ceder. Después de un momento, ella suspiró y dio un paso atrás, asintiendo con resignación. Está bien, profesor Weiland. Pero si necesita algo, lo que sea, no dude en preguntar. Por ahora me relajaré y repasaré tus estudios, esto llevará otros 10 días, vendré a ver cómo estás más tarde. Margaret asintió, y lo mismo hicieron sus dos amigas. Luciene no dijo nada y se dio la vuelta para caminar con ellas. Roland permaneció de pie, con la mirada fija en la chica de antecedentes sospechosos. No estaba seguro de quién o qué era, pero algo en ella le hizo sentir que sería prudente vigilarla. Había algo en ella que no podía precisar, un presentimiento que lo hacía desconfiar. Quizás le estoy dando demasiadas vueltas a las cosas. No ha hecho nada demasiado sospechoso. Probablemente no puede evitar ayudar a sus amigos. Se dio la vuelta, pensando si alguien de la familia real podría visitarlo pronto debido a la presencia de Margaret. Era prudente ser cordial si ella estaba relacionada con alguien poderoso, pero eso no significaba que le permitiera invadir su taller. Una vez dentro, la puerta se cerró. Varias runas temblaban sobre la madera que había imbuido como protección del exterior. Ningún mago podría echar un vistazo al interior mediante el uso de hechizos y tampoco esperaba ningún huésped no deseado. En el interior, los artesanos enanos ya se habían puesto manos a la obra, Vernir les estaba dando instrucciones sobre con qué iban a empezar. Arion, por su parte, estaba revisando todos los componentes rúnicos, asegurándose de que Roland no hubiera cometido ningún error. Ya los he reunido todos, ahora tenemos que hacer un prototipo básico en unos días y conseguir que Robert lo pruebe. Sin su aporte, será difícil. Roland había asumido el papel de escudero, lo que le permitía visitar a Robert y ayudarlo con su entrenamiento si así lo deseaba. El combatiente tenía algo de tiempo para prepararse y familiarizarse con las nuevas armas, y el conde necesitaba proporcionarle un lugar apartado para su entrenamiento. Este arreglo hacía que las cosas fueran algo más justas, aunque sus oponentes probablemente intentarían espiar sus preparativos. Comenzaron descargando todas las herramientas y materiales que Arion y los enanos habían traído. Si bien el traje no estaría hecho de mitril, estaría construido con un metal igualmente fuerte, más voluminoso y con características adicionales. La clave de la eficacia del traje residía en Lampu y en lo bien que se sincronizaría la servoarmadura con los movimientos de Roberts. El tiempo era esencial y no se veía durmiendo demasiado durante los próximos días. Capítulo 493 No jugar limpio 9 de septiembre Entonces, dime, ¿qué encontraste? Señoría, esta es toda la información que nuestras tropas han podido reunir. A altas horas de la noche, la luz de algunas velas titilaba y proyectaba sombras sobre tres hombres. Uno de ellos era el conde Graham, sentado detrás de su escritorio de oficina. A su lado se encontraba el gran comandante Leopold, siempre alerta, mirando fijamente al tercer hombre que estaba presentando unos papeles al lord. Inmediatamente se hizo evidente que el conde estaba de mal humor y se debía a la delgades de los papeles que le estaban entregando. ¿Esto es todo lo que has podido averiguar sobre este hombre? Ya sé que es un profesor reciente, el resto no ayuda en nada. Graham golpeó la mesa con el puño, lo que hizo que temblara un poco. Los papeles contenían información sobre su reciente espina en el costado, el profesor adjunto bailando. Si bien había muchos detalles sobre su aparición en el instituto, el resto era bastante vago. La única otra conexión que pudieron hacer con su nombre, además del instituto, era el gremio de aventureros. Sin embargo, los registros parecían falsos e incompletos. Primero, Wailanda apareció en algún lugar de la región propiedad de la Casa Valerian, un lugar de difícil acceso. Afortunadamente, los gremios estaban obligados a mantener registros de los aventureros, y los de nivel 3 y superior tenían archivos separados. Un hombre con el mismo nombre apareció en un pueblo llamado Albrook, pero aparte de confirmar su nombre y su relación con el señor local, no había mucho más. Existía la posibilidad de que estuviera relacionado con un hombre llamado Arthur Valerian. Sin embargo, Graham se preguntó si todo esto era sólo una artimaña. ¿Aparecería de repente aquí un caballero comandante del otro lado del reino sin su señor? Era más probable que los dos no estuvieran relacionados y que el Wailand del instituto fuera sólo una tapalera. Quizás el poderoso mago estaba usando este alias para ocultar sus verdaderos orígenes. Este hombre podría ser peligroso, si tiene a alguien dispuesto a alterar tanto los registros. Quizás este Wailand fue contratado por alguien para ayudar a uno de los hijos de Valerian a desestabilizar la región. ¿Pero qué ganarían con eso? Muchas teorías pasaron por la mente de Graham mientras intentaba unir los puntos. No había mucha información, e incluso se rumoreaba que el hombre era un herrero rúnico, lo cual no tenía sentido. Esa historia probablemente era una mentira, y Wailand probablemente había sido enviado a Albrook por alguna razón específica. Si su propósito era desestabilizar la casa de los Valerian, era posible que la familia real lo hubiera enviado. Su conexión con la archimaga tampoco podía ignorarse. Tal vez ella finalmente había decidido abandonar su neutralidad. ¿Podría ser por la jovencita? Es clarividente y posiblemente esté en camino de convertirse en oráculo cuando sea mayor. ¿Están tratando de ganarse su favor debido a su potencial? Graham no estaba seguro de qué pensar. Las motivaciones detrás de los movimientos de esta gente eran desconcertantes. Tal vez hubiera sido más prudente ceder cuando tuvo la oportunidad, pero ahora las cosas se habían salido de control. Ya no podía retirarse de esta batalla, ya que otros nobles lo verían como débil. Aunque pudiera ofender a la archimaga, había otros a quienes no les agradaba y podrían convertirse en aliados potenciales. ¿Qué pasa con ese taller? No veo ninguna mención de lo que están haciendo allí, solo una lista de nombres. No pudimos continuar, mi señor. Las defensas mágicas que lo rodean son demasiado sólidas para nuestros magos. ¿Por qué les pago a esos ingratos si su magia es inútil? Gritó Graham, arrojándole el informe al hombre que estaba frente a él en un ataque de ira. La incertidumbre de lo que estaba sucediendo dentro de ese taller temporal lo estaba volviendo loco. Estaban planeando algo y no le gustaba ni un poco. Si, por alguna razón, su caballero perdía contra el joven Arden, se convertiría en el Asmerreir. El primer noble que perdía en un juicio de combate desde hacía muchos siglos. Finalmente, el hombre fue despedido, dejando a Graham solo con Leopold. Leopoldo. Sí, mi señor. Quiero que entrenes personalmente a ese caballero, que uses todos los medios a nuestro alcance incluso si eso significa que tengas que usar eso. ¿Con eso te refieres? Sí. Ve a la bóveda y elige los que complementen a nuestro caballero, pero asegúrate de que no sean demasiado obvios. El gran comandante asintió con la cabeza al comprender la misión. Pronto salió de la oficina del conde Graham y se dirigió a la bóveda que se encontraba en las profundidades de la mansión. Era un lugar al que pocos tenían permitido entrar y que contenía artefactos antiguos y objetos encantados que la familia Graham había recopilado a lo largo de generaciones. La entrada a la bóveda estaba protegida por una compleja serie de runas, lo que garantizaba que solo aquellos con la autoridad adecuada pudieran acceder a su contenido. Leopold se acercó a la puerta, presionando su mano contra la fría piedra. Las runas cobraron vida, reconociendo su presencia y disolviendo lentamente la barrera inicial. Todo el lugar continuó retumbando mientras gruesas losas de metal se deslizaban hacia un lado para revelar un largo corredor lleno de trampas. Ninguna de ellas se activó y pronto Leopold llegó a la última puerta que lo llevaría al interior. Una vez allí, pudo sentir el aire cargado de energía mágica. Estantes se alineaban en las paredes, cada uno lleno de reliquias, algunas brillando con poder latente, otras dormidas pero no menos peligrosas. Sus ojos escudriñaron la colección hasta que se detuvieron en un conjunto particular de objetos. Estos no eran los artefactos más poderosos de la bóveda, pero eran perfectos para la tarea en cuestión. Se acercó y tomó uno de ellos, una gema de color rojo carmesí similar a un rubí pero que contenía un poder extraño y prohibido. Allí había muchos de estos cristales, todos de formas y tamaños variados. El gran comandante miró las etiquetas de los estantes y las utilizó como guía. Las piedras latían débilmente con una luz interna de color rojo oscuro, emanando un poder que parecía retorcer el alma. Se consideraba algo cabú, pero si su señor lo ordenaba, él lo cumpliría, ese era su deber de caballero. Colocó la gema en una pequeña caja tallada con gran profusión y forrada con runas protectoras para contener su energía. Con el tesoro sellado y listo, regresó a la mansión. El juicio se acercaba rápidamente y su caballero necesitaba absorber el poder de este regalo del señor. Una vez que lo lograra, con algo de orientación y entrenamiento, la victoria estaba asegurada. No tenía ninguna duda de que Robert Arden moriría. En el taller temporal de Roland, la atmósfera era tensa pero concentrada. El equipo había comenzado a trabajar en la estructura del exoesqueleto, y los enanos forjaban meticulosamente cada pieza bajo la supervisión de Vernir. El sonido de los martillos golpeando el metal llenaba el aire, entrelazado con el zumbido del maná, mientras Arrion ajustaba los componentes rúnicos. Roland se movía entre las estaciones de trabajo, su mente procesaba y recalculaba constantemente. Cada pieza tenía que encajar perfectamente, cada runa tenía que estar alineada con absoluta precisión. No había margen de error, no con la vida de Robert en juego. Mientras trabajaba, sus pensamientos de vez en cuando se dirigían al conde. Sabía que Graham no se detendría ante nada para asegurar la victoria de su caballero, lo que significaba que Robert se enfrentaría a algo más que un hombre en combate. Se enfrentaría a todos los recursos de la finca Graham. Pero Roland tenía su propia arma secreta. El prototipo de traje. Si todo salía según lo previsto, la balanza se inclinaría a favor de Roberts. Sin embargo, quedaba mucho trabajo por hacer y los peligros se cernían en el horizonte. Revelar su creación probablemente lo convertiría en un objetivo. Al principio, la gente podría desestimar los rumores, pero con el tiempo, el prototipo de armadura de poder podría atraer problemas importantes a su puerta. Cruzaré ese puente cuando llegue el momento. Si tengo suerte, lo considerarán un nuevo tipo de artefacto que no es práctico para uso militar. Esto debería darme algo de tiempo para prepararme. Afortunadamente, aquí no hay internet, así que la información se difundirá lentamente. ¿Y es probable que Graham evite dejar registros de su pérdida? Roland estaba haciendo varias suposiciones para ganar algo de tiempo. Sabía que las armaduras poderosas capaces de mejorar la fuerza serían muy buscadas por la nobleza para reforzar sus ejércitos. Sin embargo, un prototipo por sí solo no sería suficiente para atraer una atención seria. Solo una vez que hubiera desarrollado un escuadrón completo de usuarios de armaduras de poder rúnica si los hubiera presentado al mundo, los tomarían en serio. Comenzarían los rumores, pero solo una vez que este proyecto se lanzara por completo en Albrook, realmente atraería una atención no deseada. Bueno, jefe, el exoesqueleto está casi listo, pero sin el usuario será difícil completarlo. Déjame ver primero, Robert y yo tenemos una complexión similar. A medida que avanzaba la noche, el taller seguía siendo un hervidero de actividad. Finalmente, lograron ensamblar todas las piezas disponibles para formar una estructura para el traje. Al tratarse de un prototipo, entrar en él fue bastante complicado. Después de quitar algunas secciones, Roland se deslizó hacia el interior desde atrás e hizo que los otros artesanos empujaran las piezas expuestas para colocarlas nuevamente en su lugar. Planeaban colocar una batería más grande en la parte posterior del traje, pero por ahora, el propio Roland lo alimentaba. Una vez dentro del exoesqueleto, Roland notó la rigidez que lo rodeaba. Aunque se había quitado la armadura que rodeaba su cuerpo mientras mantenía el casco puesto, todavía estaba muy apretado. Esta no era una armadura común. Era más parecida a un Galen con sus propias partes móviles. Si intentaba usar su fuerza para moverse, se arriesgaba a doblar y romper todo el traje. Solo después de activar las runas y usar los conectores de alma a mana intentó moverse. Funciona, jefe. Vernir gritó con voz alegre y fue seguido por uno de los artesanos enanos. Por mi barba, sí que lo es. ¡Qué espléndido! Arion intervino mientras observaba cómo el exoesqueleto cobraba vida. El armazón actual estaba compuesto de varillas gruesas y tirantes que rodeaban las extremidades de Roland. Estos componentes estaban hechos de varios metales y partes recuperadas de golems y antiguas creaciones. No había mucho tiempo para ser estrictos, pero estaban planeando preparar un armazón exterior resistente y adecuado. Los artesanos enanos ya estaban trabajando con una aleación especial llamada acero enano negro. Si bien no es tan fuerte como el mitril en su forma cruda, con placas más gruesas, podría volverse igual de resistente. Ya habían realizado todas las pruebas necesarias, por lo que activar el exoesqueleto fue bastante sencillo. Una vez en funcionamiento, el traje emitió un leve zumbido antes de que las runas cobraran vida. El esqueleto de metal en el que se encontraba Roland comenzó a latir con runas brillantes, lo que marcó el comienzo de la funcionalidad del traje. Intentó mover primero su mano derecha. Aunque al principio le resultó lento, comenzó a moverse. Las articulaciones de los costados crujieron al ser empujadas y tiradas por la fuerza del motor de maná. A diferencia de un robot tradicional con motores y numerosas partes móviles, este traje utilizaba algo parecido a una musculatura arcana. Con cada movimiento, las runas respondían, tirando en la dirección deseada y generando el movimiento necesario. No había necesidad de engranajes ni cuerdas para ayudar con el tirón. En cambio, el maná mismo impulsaba todos los movimientos. Esto permitió que las articulaciones del prototipo se diseñaran de manera mucho más compacta, lo que hizo que el traje fuera eficiente y aerodinámico. Roland dio un paso cauteloso dentro del exoesqueleto y sintió que el pesado armazón respondía con un ligero retraso. Los mecanismos del traje crujieron y crujieron, pero se mantuvo unido. Movió el brazo experimentalmente y las articulaciones asistidas por maná zumbaron suavemente. Los enanos aplaudieron por la exitosa prueba inicial. Su entusiasmo era evidente a pesar de las largas horas de trabajo. Se mantuvo concentrado mientras probaba los movimientos, anotando cuidadosamente el desfase entre sus acciones y las respuestas del traje. El retraso era de esperar, dado que todavía era un prototipo, pero sería necesario afinarlo para garantizar que Robert pudiera usar el traje de manera efectiva en combate. Con la mente en su lugar, comenzó a cambiar los parámetros, haciendo que los movimientos del prototipo fueran más suaves con cada segundo hasta que estuvo satisfecho. Buen trabajo a todos, pero aún no hemos terminado. Necesitamos reforzar algunas uniones y hacer algunos ajustes. Volveré a dibujar el esquema, solo tienes que seguir las instrucciones. Se han soltado algunos remaches, tenemos que solucionarlo. Arion advirtió y flotó más cerca para examinar los componentes rúnicos que recorrían el exoesqueleto. Sus agudos ojos notaron el débil brillo que emanaba de los circuitos rúnicos, lo que indicaba que el flujo de energía estaba efectivamente operativo. El maná parece estar fluyendo sin problemas, pero ¿serán suficientes esas baterías rúnicas para hacerlo funcionar? Quizás tengamos que condensar aún más las runas y encontrar una ruta más óptima para las trazas, pero aún así solo tendrá un tiempo de funcionamiento corto, no más de 10 o 15 minutos. Esta armadura de golem experimental consumiría mucho maná. Incluso con una gran batería atada a la espalda, el tiempo sería limitado. Era posible establecer una estación de carga inalámbrica que recargara este prototipo, pero durante la pelea probablemente no estaría permitido. Robert tendría alrededor de 10 minutos para derrotar a su enemigo, menos si se veía obligado a moverse demasiado. A medida que la noche avanzaba, la atmósfera del taller se volvía cada vez más intensa. Roland, ahora satisfecho con la prueba inicial, salió del exoesqueleto con la ayuda de Vernir y los enanos. El traje había demostrado ser funcional, pero estaba lejos de estar listo para la batalla. Muy bien, centrémonos en las áreas clave. Vernir estaba demostrando ser un asistente perfecto y líder de su propio equipo. A pesar de que había sido un extraño, los artesanos enanos podían decir que era su superior. Era capaz de leer perfectamente sus esquemas e indicar al pequeño grupo donde hacer las reparaciones. Solo tomó unas horas para que el exterior del traje estuviera listo. Arion y Roland, por otro lado, tenían otra cosa de la que ocuparse, la principal exhibición rúnica que Robert vería una vez que se pusiera el casco. ¿Tienes alguna idea para este display? Arion, intrigado por la idea, preguntó con curiosidad. Ya había visto el interior del casco de Roland y los datos complejos que se mostraban en su interior, pero no estaba seguro de si un caballero normal sería capaz de comprender toda esa información. Roland poseía un rasgo único junto con una percepción mejorada de nivel 3, algo de lo que Robert aún carecía. Para solucionar esto, Roland se dio cuenta de que necesitaría preparar una versión simplificada de la interfaz gráfica, y ya tenía una idea en mente. No es nada complicado, utilizaremos una serie de patrones de colores y avisos de audio. Informará al usuario cuando se aproxima un ataque. Roland venía de un mundo lleno de juegos diferentes. Algunos de estos juegos tenían sistemas de batalla intrincados y peleas con jefes. En lo que se estaba centrando era en los tutoriales de esos juegos y en cómo preparaban inicialmente a sus jugadores para el desafío. Había muchas formas de mostrar un ataque entrante, como hacer que el enemigo brillara en rojo o resaltar áreas específicas donde podría aterrizar el próximo ataque. A veces, ponían un área roja en el suelo donde aterrizaría un hechizo o una habilidad especial. Estas simples señales eran efectivas para ayudar a los jugadores a comprender rápidamente la mecánica de una pelea y estaba planeando usar este concepto en la exhibición de trajes. Se imaginó que el casco proporcionaría a Robert una combinación de señales visuales y auditivas. Por ejemplo, si un ataque era inminente desde la derecha, la pantalla del casco podría emitir una luz roja de advertencia en el lado derecho de la visera, acompañada de un breve tono. La intensidad de la luz o el sonido podría correlacionarse con la gravedad de la amenaza, lo que permitiría a Robert reaccionar de forma más intuitiva sin necesidad de descifrar datos complejos. Interesante, ¿entonces estás optando por algo más instintivo? Eso podría funcionar, especialmente porque si Robert no tendrá tiempo para analizar nada demasiado complejo durante una pelea. Exactamente, pero no podemos dejarlo todo en manos de Lampu. ¿Tienes algo más en mente? MMM Aunque el traje podía usar el fantasma de maná para predecir los movimientos del enemigo con un segundo de antelación, esto por sí solo no era suficiente. Era más eficaz analizar al enemigo e identificar sus fortalezas y debilidades. Con sus golems todavía escondidos en la finca de Beret, Roland ya había estado reuniendo información sobre el enemigo de su hermano. Estaba en el proceso de analizar el nivel de amenaza, los movimientos y las vulnerabilidades del hombre. Al principio, todo iba bien, pero un día, las cosas cambiaron. El hombre mostró una fuerza que no había sido evidente antes, algo de lo que Roland se dio cuenta de inmediato.